Bienvenidos un día más a Nunu Nana. Ya estamos en el décimo noveno episodio de esta temporada. La has dicho bien. Lo he dicho bien, esta vez sí que lo he dicho bien. Esta vez sí. Y bueno, este episodio se supone que tocaba invitado. No está el invitado, ¿vale? O sea, spoiler ya de antemano. Estamos nosotros dos solos. Estamos solos. Pero lo más seguro es que el invitado venga el último programa. Sí. A ver, el siguiente es el último programa. Va a ser con invitado, cosa que no suele ser. Y normalmente, en el último episodio de las temporadas, siempre hacemos como un tema así para pensar. Un poco balance del año, ¿no? A ver, balance tampoco. Pero sí como que no es el típico tema de qué opinas de los Survivals, como el último podcast, ¿no? Que por cierto, el podcast de los Survivals, que es el anterior que hicimos, bueno, no es de los Survivals como tal, pero como del boom de los Survivals. Hay mucha gente que no le ha llegado porque lo subimos en vacaciones y la gente estaba... De vacaciones. Efectivamente. Entonces, a lo mejor no se han enterado, se lo recordamos ahora, si quieren ir a verlo. Es que a día de hoy sigue siendo festivo en Valencia, ¿eh? Es que en Valencia tenéis muchas fiestas, Patricia. Claro, o sea, te quiero decir, es que hay gente que no ha vuelto todavía completamente a como su funcionalidad habitual. Igual. Entonces, tú ten en cuenta que cuando vuelvan al trabajo ya se pondrán... Los valencianos, ¿no? Sí. Que son como el 100% del nicho. El 100% del público objetivo, sí. No, pero la mitad de España, la mitad de España. Porque hasta el domingo también era como Pascua. ¿Sabes esto de que hay como la mitad de España que celebra Semana Santa y la mitad que celebra Pascua? Sí. Pues la mitad que celebra Pascua ha vuelto al trabajo hoy. Ya. Nosotros que hemos celebrado las dos un poco, ¿no? Nosotros vamos un poco por libre. No hacemos nada. Ninis. Somos ninis total. No, pero sí es verdad que normalmente el último tema siempre suele ser así como, pues eso, para pensar tal y cual. Vamos a hacer ese tema como quien dice este programa. Y el último también va a ser para pensar un poco, Patricia. Ya se verá, ya se verá. Sin spoiler, sin spoiler. Sin spoiler también. A ver, también el invitado que viene la semana que viene. No está confirmado aún, ¿eh? No está confirmado aún, pero sí finalmente viene. Yo creo que es un invitado que conoce mucha gente. No es Jaime Altozano. No es Jaime Altozano, no es Jaime Altozano, pero... Una vez más, disculpen, no lo hemos conseguido otra temporada sin traer a Jaime Altozano. Duro, eso va a tener que ser la vuelta de la cuarta temporada. Ya podemos trabajar. Ya hay que trabajar mucho, sí, sí, sí. Ya hay que trabajar. No, pero aún así sí que creo que es un invitado que, aunque pueda parecer que no, sí que se conoce. Está ahí como a... No damos más spoilers. No hablo más, no hablo más. No hablo más. Que si hablo más lo adivináis. Exacto. Tema de hoy, Patricia. Tema de hoy. Sí. La habíamos hablado de una forma, pero luego te he snipeado en la chuleta el título alternativo que le habías dado. ¿Y cuál es el título alternativo? El título alternativo era... Ya no soy capoper. Es cierto. Ya no soy capoper, Patricia. Que eso, un poco... Yo, ¿eh? Sí. Yo precursora de eso. Es que... En nuestro canal de directos tenemos un directo de hace poco en el que el título es Patricia ya no es capoper. Pero de ahí viene básicamente el tema de hoy, Patricia. Ya. O sea, fue creo que una... Un que si lo digo, no sé cuál fue. De hace unas cuantas semanas. Más el hecho de que tú hace prácticamente dos semanas o tres semanas, no me acuerdo cuánto fue ya, eras prácticamente ex capoper, que dijimos, en verdad esto es una cosa que sucede bastante y que yo creo que a mucha gente le pasa. O sea, a lo mejor no tienes como el pensamiento de decir, ya no me gusta el capoper. En plan, soy ex capoper. Gente, no se asusten. Era algo temporal. En plan, soy capoper. Soy capoper. Obviamente, obviamente. O sea, pero también vamos a hablar esto no solamente como desde el punto de vista de soy capoper o no soy capoper, sino como... ¿Qué pasa? Claro. ¿Qué sucede? O sea... ¿Cuál es la coyuntura? ¿En qué momento nos ponemos? Mi punto es... ¿Qué hay de malo en dejar de ser capoper? Es más, enhorabuena. 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 Ha salido de esta cárcel. No, no, pero hay mucha gente que le tiene como miedo a dejar de ser capoper. O sea, por hacer algún disclaimer, este podcast no va a ser tanto como el de, por ejemplo, el de la adultez en el K-pop, el ser adultos y tal, ni tampoco va a ser como es el K-pop una fase y tal. Es más, hablar sobre el hecho de que hay veces de que el K-pop te da un poco igual. Sí. En el punto en el que estés de tu vida. Es que al fin y al cabo, o sea, sí que es un poco... El K-pop es una fase, pero no porque sea una fase en plan como vital. Si no, porque creo que oscila. En plan, no puede ser algo permanente. Creo que si es algo permanente te vuelves completamente demente. Sí, o sea, sí que... Al igual que comentamos en el este de las fases, sí que creo que hay como un momento en el que lo vives a tope, que suele ser cuando entras o cuando estás como ahí en el punto culmín, pero... O sea, habría que hacer como una campana, un diagrama de campana de las fases del K-pop. No, no es una campana de Gauss. O sea, yo creo que es más una cosa que va increchendo, pero sube bastante rápido y luego se mantiene, pero tiende a la baja. Sí. Tiende a la baja, pero tampoco nunca llega a piquear abajo del todo. O sí. O sí, puede ser que sí, pero que en la garma... Sí, sí, enhorabuena, has salido de la cárcel. Pero, o sea, también piensa Patricia que hay mucha gente que le preocupa el hecho de dejar de ser K-popper porque ser K-popper... Es su personalidad. Y ya no es que sea su personalidad, sino que le da cantidades ingentes de entretenimiento. Y en el momento en el que sienten que están dejando de ser K-poppers, sienten que están como vacíos, como que no tienen como nada más que hacer porque partamos de la base. Tú no dejas de ser K-popper de forma deliberada, como quien dice, ¿no? Claro, es como que muchas veces no dejas de ser K-popper por gusto, sino que tu vida y tus circunstancias te obligan a dejar de estar tan puesto y eso te va alejando, te va apagando. ¿Tú por qué dejaste de ser K-popper hace dos semanas, Patricia? Pues no me acuerdo, creo que simplemente estaba cansada ese día. En realidad ese día estaba enferma. Pero no era por ese día. En realidad ese día estaba enferma. O sea, sí, ese día estabas enferma, pero aparte estamos hablando de dejar de ser K-popper cuando un día, ¿sabes? O sea, solo un día. Día sin ser, ¿cómo era este? El meme de... ¿Cuál? El de contando días. Día sin ser, no sé cuánto. Día sin ser funado en Twitter, no sé qué. Ah, sí. O sea, pues ese tú. Como el de los Simpsons de días sin tener un accidente en la planta nuclear. A ese me refería. Pues tú, pero un día justo, días siendo K-popper todos, justo ese día. Ese día no estaba atendiendo a ser K-popper. No, pero sí que fue una cosa más en general. O sea, esas semanas estuviste como más off. Un poco off. Luego me han sacado como cuatro canciones y ya me han vuelto a secuestrar. Es como unas manos invisibles que salen del suelo y te atrapan. Sí. A ver, en nuestro caso también es como más complicado porque tenemos el canal y nos gusta mucho. Entonces, es como que siempre estás un pelín puesto. Claro, o sea, es como te obligas a escuchar. Sí. O sea, te obligas a entender. Tenemos que, pero que por nuestro canal y por lo que hacemos en los directos y todo eso, tenemos que ver los comebacks. En plan, es el contenido que hacemos, ver los comebacks, repasar la actualidad. Entonces, tú, si estás como estaba yo hace tres semanas, que estaba de capa caída por lo que fuera, ni siquiera me acuerdo. Solo sé que ese día... Estabas en fallas, estabas como muy viviendo tu vida de chica normal. Es verdad. O sea, te olvidaste totalmente de la existencia del K-pop. Es verdad que volví y dije, me han puesto Vázquez en la verbena y eso era el pico de mi entretenimiento. Yo estaba aprendiéndome a los 17, estaba que sí con el cumpleaños de Tayon, en plan un montón de cosas. Y tú estabas como, sí, ya la ha mencionado a Patricia. Así que no, o sea, ni siquiera lo forzó. O sea, es lógico. A ver, es que ha salido en orden natural de las cosas. Claro. Pero yo lo digo, o sea, yo estaba ahí como a tope con mi contenido K-popper y entonces hicimos directo un día y fue como, venga, a tope tal, gente, no sé qué, no sé cuánto. Todo el mundo con sus cosas de K-pop, no sé qué, no sé cuánto. Y Patricia estaba como, gente, ¿qué os parece el tuit este que ha salido de no sé qué? En plan, cosas completamente off topic de K-pop. Y yo como, nos la han cambiado. Y yo como, Dulceida está embarazada. Dulceida está embarazada. O sea, tipo, Patricia ya no quiere saber nada de K-pop. Le da igual Jong-Jun, le da igual Chegón, le da igual todo el mundo. Solamente quiere chisme de otras cosas. Solo quería chisme. Y yo creo que en realidad... Yo tengo aquí apuntadas trepecitas. Si me has revisado la chuleta, claro. No, no te la he revisado. Solo he visto el título. Pero yo había apuntado como tres puntos principales por los que te puede suceder este momento de decir, no soy K-popper o no estoy sintiendo ser K-popper. Ya, o sea, es que imagínate como la coyuntura en la que yo no tengo un podcast de K-pop y yo paso como mi semana de las fallas muy divertida con reggaetón de verbena, si es que se me entiende. Y yo ya no tengo más estímulos externos que me liguen al K-pop que lo que me aparezca en Twitter. Claro. Si, de repente, un día, por lo que sea, estoy aburrida en casa durante esos días porque ya es como que ya acabas reventado por salir, no te apeteces, no sé. Imagínate que te quedas en casa y ves la isla de las tentaciones. Sí. Y entonces te pones a comentar en Twitter la isla de las tentaciones. Tú, para ti, ya se va a centrar como en otro contenido. De repente el K-pop desaparece. Tú no te has dado cuenta, pero el K-pop desaparece. Sí. Es como dices, voy a ducharme y lo que te apetece es ponerte la lista de Spotify de top 50 de España. Y ya vas en una debacle en la que cada vez te alejas más. Piqueando normi total. Piqueando normi. Sí. Bueno, a ver, pero es que también hay veces que... Pero hay veces que eso es una fase. No, pero no como que sea una fase, sino que también necesitas descansar. Ya. ¿Sabes? O sea, es como que tu cuerpo te lo pide. El reset. Sí, pero, o sea, tú es como que si por ti fuese tú escucharías todos los combats, todos los días, un montón de cosas. Pero hay veces que el cuerpo te pide parar. Hay veces que el cuerpo te pide ponerte... Paulina Rubio. Es una criminal, ¿cómo se llama esa canción? El mambo. El mambo. El mambo. Tonterías de ese tipo. ¿Ves? Pues el mambo. El mambo me apetecía. Yo llegué esa semana, me pusieron el mambo de fiesta y me apetecía, la verdad, irme de fiesta y que me volvieran a poner el mambo. Es lógico, es lógico. También te digo, si te hubiesen puesto de fiesta... ¿Qué te puedo decir yo? Bueno, cualquier canción de K-pop no te habría rentado también mucho. ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué pasa? Que cuando sales de fiesta, considero que el entorno es muy importante. Entonces, para que te pongan una canción de K-pop, tienes que estar atendiendo a un sitio de K-pop donde la audiencia esté viviendo igual que tú esa canción. Porque es que imagínate que estás tú de fiesta, te ponen el mambo y lo siguiente que te ponen es... Antifragil. Antifragil, que pega. Sí. Pero eso lo conoces tú. Y entonces el ambiente se baja y la gente que se queda como... ¿Qué es esto? Tal. Como una cosa que os tiene que gustar a todos. Claro, es que tiene que ser un convenio colectivo. Es como, yo estaba allí y entonces hubiera el DJ y ¿qué le pedí? Madrid City de Anamena. Y entonces todo el mundo la vivió y todo el mundo saltó por Marta en su cumple. Exacto. Pero si hubiera pedido Antifragil, aparte de decirme qué coño es eso, la gente no lo hubiera vivido como lo hubiera vivido yo. Está loco. O sea, no ibas a ser tú la única. O sea, quiero decir, vas a ser tú la única saltando. No compensa, claro. No es plan. Es pocho. Que lo que yo tenía apuntado es que principalmente cuando digamos que estás ex K-popper o dices esta frase tan típica de ya no soy K-popper o como que me está dejando de gustar el K-pop, yo creo que son por tres cosas. Yo te las digo las tres y tú me dices de cuál quieres que hablemos, ¿vale? Venga. A ver, voy a leerlas. Como si fuera un menú de selección. Un menú de selección. Una, la primera. Estoy viejo o siento que estoy viejo para cómo está el K-pop ahora. O sea, puede ser que en un momento dado simplemente sientas que no vas. O sea, que todas las cosas que salen estás diciendo no, es que ni siquiera la entiendo. O sea, ya no es que no me guste la música, es que no lo entiendo directamente. O sea, no van las cosas como yo las solía ver cuando me gustaban. Sí. Luego otra, creo que es que simplemente no te guste la música. Es una posibilidad. O sea, puede ser que tú estés a tope con los grupos, con las chavalas, con los chavales, con todo el mundo ahí y tal. Pero las canciones te parecen un mierdón catedralífico. Que también te digo, hay muchos tipos de música y es difícil que te parezca como todo un mierdón. Pero bueno, puede darse. Y luego el tercero, que puede ser que estés más entretenido con otras cosas. Sí. O sea, por circunstancias de la vida. Por algo natural. Es un momento en el que tú estés dando como el 70% de tu tiempo, o el 60, o el 50, o el 40, que ya es muchísimo, a una única cosa. O sea, es una locura. ¿Sabes? O sea, a lo mejor no puedes simplemente. Claro. Como estar como tan metido en todo ese rollo. Es que esto ya lo hemos comentado alguna vez. Vamos a empezar por esta última porque así lo hilo. Pero que es como que a veces se siente como que ser capoper es un trabajo a tiempo completo. Totalmente. Y no lo es. Y no lo es. No está pagado. Incluso pagas tú. Incluso pagas tú. Incluso pagas tú. Y te ganas disgustos en peleas con gente, en funadas impretendidas, en un montón de cosas. No apetece. No apetece. En cualquier caso, yo te diría que este es el... No. No. No es el principio del fin. Pero me parece como muy sano el entender esto como menos es más. En el momento en el que el K-pop lo bajas como a... Le bajas dos tonitos. Le bajas varios escalones. No te sigue siendo como tan locura. Creo que luego los momentos que tienes a full con el K-pop, de alguna forma, no es que los disfrutes más, sino que los disfrutas como mejor. Sí. Entiendo tu punto. ¿Sabes? Sí. O sea, nosotros, esto vamos a decirlo más allá del podcast y eso, cuando no estamos haciendo nada de esto, no capopeamos tanto, Patricia. No. O sea, quiero decir, nosotros ahora le damos aquí a pagar al podcast tal, los directos tal y cual, fuera de eso. Hacemos otras cosas. O sea, yo creo que esto es lógico, pero como que la gente se puede imaginar a lo mejor que es como que estamos todo el rato como bastante pendientes, esto tal, no sé qué. Pero es como muy sano que tengas como otros hobbies, ¿sabes? Ya. Y otras cosas que te mantengan entretenido. Es que si no, yo creo que te vuelves loco y lo quemas mucho antes. Te vuelves completamente loco. Es que es el descenso a la locura. O sea, el momento en el que todo tu ocio, entretenimiento, etcétera. Yo esto lo veo mucho en ciertos fandoms. Solo en ciertos fandoms. No, pero porque hay ciertos fandoms que se siente que están crónicamente online. Y además crónicamente online con ese fandom. Claro. Entonces ya hay veces que tú estás tranquilamente en tu Twitter y en tu para ti ya aparece gente con nombre y apellidos. Que te los conoces ya. Claro. O sea, es como ya el punto de que no digo que sea malo en plan que sea como de decir esta persona no tiene nada mejor que hacer que estar crónicamente online todo el rato. Pero que el hecho de que su ocio y su entretenimiento y parte de su tiempo libre se base en invertirlo en una red social hace como que para lo bueno y para lo malo eso se expanda. Sí. Entonces ya es como que tú estás chilling todo el rato tal no sé qué y te aparece el tuit de una persona que al final ya la conoces a fuerza de que el para ti de Twitter te la sugiere y te enteras de todo el chisme. Porque siempre hay chisme con la gente que está crónicamente online. Es verdad. O sea, además mucha gente se queja de que se habla mucho de la gente que pasa como lo típico de todos estos los mutuals, esta no sé qué, esta otra del fandom está diciendo no sé qué, esta no sé cuántos. En plan que hay un montón de fan words de estas internas que seguro que mucha gente que nos está escuchando no se entera de esto porque esto es como súper nicho. Es completamente nicho, pero una vez que te aparece ya es como que te sale. Un montón de gente pegándose bueno y en los comentarios de TikTok y cosas de estas que o sea que son siempre los mismos además luego te quiero decir y o sea se quejan muchas veces como de que se les ataque pero es como tía o tío estás crónicamente online hablando de esto. O sea, de alguna forma el hecho de... Es como estás avivando la llama. Efectivamente. Si te callas un año, o sea, si te callas un rato y dejas de dar la turra, créeme que no te va a molestar tanta gente. A nosotros nos ha pasado mucho esto. Si vas un poco en clave baja es cierto que al final la gente como que se olvida. Total. ¿Cuántas turbo funadas nos han pegado a nosotros que hemos dicho, ok, pasando y se han olvidado a los dos días? Es que encuentran otra cosa que funar. Efectivamente, es que funar es muy divertido. ¿Por eso la gente está tan crónicamente online? ¿Por qué? Porque funar es muy divertido. Porque les encanta funar. Sí, o sea, esto es una cosa, el ocio de funa. El ocio de funa. El ocio de cancelar a gente. Te invito a mi funa. Te invito a... Había un sticker que era te invito a mi funa. ¿A mi funa como la tuya o a mi funa que estoy generando? No, a mi funa de que me están funando. Ah, de que te están funando. Ya. A nosotros invitamos a toda la gente que... A todas. Todos los que se pasan por el stream les invitamos a nuestra funa. No, pero sí. Obviamente, aparte, lo he dicho muchas veces esto. Cuando empiezas como una etapa distinta en tu vida, o yo que sé, imagínate, te has cambiado de escuela, o te has cambiado de país, o estás empezando una nueva etapa, yo que sé, en la universidad, o lo que sea. Coño, tu prioridad es fácil que no estés solamente al K-pop. Claro. Y que estés a otras miles de cosas, y que incluso hayas como cambiado de círculos, de amigos, etc., y que obviamente estos no consuman nada de K-pop, y entonces al no poder hablar, digamos, nada de eso, te acabe como desapareciendo. Claro, es como que tienes... Y a ti te sigue gustando en el fondo, ¿sabes? Es como que en ese momento tienes dos caminos. El de intentar socializar... Sí, o el de quedarte... Y el de quedarte en casita. Ya. Ambos respetables, pero sí que es verdad que es eso, que el como movimiento natural de intentar relacionarte con la gente nueva con la que estás, hace que puede que le dediques más tiempo a eso, y menos a estar crónicamente en internet. Correcto. Que la cosa es esa, que yo mucha gente, yo creo que tiene la dualidad esa de... Mierda, tío. Me gusta más el K-pop, pero es que entre esto, esto, lo otro y lo otro, últimamente como que no escucho nada de K-pop, ¿será porque ya no me gusta el K-pop? Ya no soy K-pop, pero ¿sabes? Porque... Y realmente no, realmente es que simplemente a lo mejor estás tan saturado de un montón de estímulos que no te apetece ponerte un comeback, te apetece dormir. Por ejemplo. O te apetece, yo qué sé, ir al gimnasio, ¿sabes? Te apetece respetar tus ocho horas de sueño. Cualquier cosa de esas. Entonces, ahí mucha gente se raya con eso, que era uno de los puntos que tenía. El otro, otro de los puntos, vaya. ¿Otro de los puntos? Era el de hacerte mayor o sentir que estás como viejo. Ya. Esto, yo no sé si lo hemos comentado en el de ser adulto, yo seguro que lo tenemos que haber comentado, pero hay mucha gente que está como muy preocupada con el hecho de que no puedan disfrutar del K-pop siendo adultos, porque es una cosa que está en principio entendida como infantil y entendida como... que aparte es como turbio, de alguna forma que te siga gustando. Ya, a ver, yo no lo veo como turbio, como tal, de base, sino como que el hecho de como el sistema, como funciona el K-pop, hace que toda la gente que debuta nueva es muy joven. Entonces, tú ya estás. Porque, de hecho, hace poco nos lo preguntaron, tipo, en nuestros directos nos preguntaron cómo hago para estanear a un grupo, en plan, cómo no sentirme raro estaneando a un grupo y es como, ¿estaneo a un grupo acorde a tu edad? En plan... Claro, pero ¿y si los grupos acordes a su edad ya no existen, Patricia? Sí que existen, eso es una mentira. O sea, ¿cuántos años tienes que tener? O sea, existe BOA aún, ¿sabes? Puedes estanear a BOA. No se ha jubilado aún, no se ha retirado todavía, pero te quiero decir, Teijon existe, tienes un margen de hasta 35 años, más o menos. Bueno, ¿y qué pasa? ¿No puede haber señoras y señores con 50 años? Claro. ¿Dónde está el grupo de señores con 50 años en activo? Pues eso es algo que tiene que suceder de manera natural los próximos años. ¿Tú crees que eso va a suceder? Yo quiero que suceda. O sea, yo quiero que suceda el hecho de que el K-pop, si se alarga por empezar antes las carreras, que se alargue también por acabarlas más tarde. ¿Sabes lo que te digo? O sea, lo que quieran... Que estén explotados toda su vida, ¿no? Siempre. Toda su vida. Siempre. No, mejores condiciones laborales, eso es lo primero. Lo segundo, que a la gente la debutan tan joven porque quieren tener un span largo de carrera, quieren que duren muchos años. Entonces, simplemente a la gente que ya ha debutado con 22 años que la alarguen hasta los 30 ahí. O sea, no pasa nada. Pero sí, ese es el problema, que quieren debutar los muy jóvenes porque precisamente con 20 y muchos ya las están considerando viejas o viejos. Pues eso es lo que no hay que hacer. Ya, pero vas tú a cambiar la industria del K-pop. Sí. Yo personalmente. A reclamarlo. A ver, no, entiendo tu punto. Aparte, no me mola como el concepto de entender el K-pop como una industria que estás o no estás, es como que hay de... O sea, ¿por qué no puedo simplemente como dropear un mini álbum cada tres años de forma random sin que esto implique estar en los charts, haciendo un montón de cosas tal, ¿no? O sea, entiendo que es... Claro, es como do it for the arts and not for the charts. Exacto. Es como un poco esa filosofía. También la gente tendrá que vivir de algo. Que sí, pero que me refiero cuando un artista o un grupo se hace mayor, la progresión natural de todo esto es que se meten a programas, a dramas, en plan, van a otras ramas del entretenimiento. Mi punto es, ¿por qué dejar de hacer música? O sea, no te estoy pidiendo que hagas música todo el tiempo. Simplemente que si lo que te gusta de verdad es hacer música y tú eres cantante, pues que te sigas dedicando a, pues eso, dropear un álbum cada X tiempo. O sea, ¿no te tienes por qué jubilar con 30 años? A ver, también el punto es que entiendo que haya mucha gente que realmente la música Se la pela. No es su vocación. Claro, o sea, a ver, eso es como un problema de base, pero te quiero decir, ¿tú crees que Taeyeon no va a seguir sacando álbumes? Taeyeon es la excepción, Patricia. O sea, obviamente Taeyeon no... Ayu, ¿crees que no va a seguir sacando álbumes? Pero porque no lo necesitan ya. O sea, si siguen sacando música a día de hoy es porque les gusta. O sea, hay un montón de artistas que si siguen haciendo lo que hacen es porque les gusta. No porque estén tiesos, ¿sabes? Claro, pero yo creo que hay una parte de la tercera generación a la que le gusta hacer música y que su progresión natural va a ser esa. Ya. De todos modos, repito, te estás yendo como mucho a nosotros, ¿no? Tipo, nosotros nos hacemos viejos, ¿con quién deberíamos seguir? Pero la cosa es que hay mucha gente que ha empezado mucho antes el K-pop y que ya está en esta situación y que ya siente que no hay ningún grupo o que no queda nadie que le represente, como por así decirlo. Ya, eso es más difícil. También yo te digo una cosa. Hay que hacer un cambio de enfoque. O sea, si por lo que sea, esto a mí me parece como clave. Si por lo que sea tú estás sintiendo que el K-pop ya is not K-popping, como no te quieren en la última... ¿Qué si lo digo? Confesión, no me acuerdo. Si tú estás sintiendo esto, mi opinión es que puede ser que haya cambiado algo en ti también personal y que tengas que darle como un giro de tuercas a lo que es el K-pop, ¿sabes? O sea, igual tú estabas con 16 años turbobibing con los stages, con las interacciones entre los grupos en las galas de fin de año con no sé qué y a lo mejor ahora por lo que sea, eso ya tú lo ves y no te llama la atención y no entiendes por qué. Porque realmente tú has cambiado, pero tú no lo sabes. O sea, te gustan otras cosas y a lo mejor simplemente lo que tienes que hacer es como cambiar el chip y ver otras cosas del K-pop que pueden ser muy interesantes y que no le habías prestado atención, ¿sabes? Claro, o sea, eso es una cosa que a mí me aparece mucho el tema de... Seguro que os ha aparecido vosotros en plan de a partir de los 22 años deberías dejar de ser K-popper, ¿sabes? Lo que te digo en plan... Eso lo dice mucha gente. Lo dice mucha gente y es como que yo lo entiendo, o sea, entiendo como su punto de vista por el hecho de que igual ya eres muy mayor para lo que ellos consideran que es ser K-popper, que es estar todo el día haciendo stream, metiéndote en fan wars en Twitter, en defender a tus souls, dedicarle todo el tiempo. O sea, lo que pasa es que lo que no hay que hacer es dejar de ser K-popper. O sea, lo primero es que si tienes más edad y quieres seguir haciendo eso, puedes hacerlo. En plan, que un comentario random en internet no te amedrente. Y lo segundo es que lo que ellos llaman dejar de ser K-popper, lo que debería ser eso es un cambio de fase y simplemente como consumirlo desde otro punto de vista. Es que no piensas tan bien que la palabra K-popper tiene como todas esas connotaciones pegadas a sí mismo. Sí. O sea, no es como... A lo mejor sí que ha dejado de ser K-popper, ¿sabes? Y tienes que pasar a ser escuchante de K-pop. Escuchante de K-pop. Yo no escucho K-pop, yo escucho BTS K-pop, Patricia. Ah, bueno. Espabila, ¿eh? Espabila. Eso cada uno ya. Qué risa me dio esta narrativa. No, pero es verdad que es que el K-popper parece que va ligado al soy K-popper tal y... Como el traente este que es de TikTok ahora de soy K-popper y obvio que nunca me he comprado 50 álbumes para entrar en la videocall de mi bias. Soy K-popper y obviamente que no tengo un binder con las fotocalls de mi bias, no sé qué. Claro, pero que lo que me parece un poco a señalar es que parece que si en tu edad temprana o cuando sea, en la fase que deberías ser K-popper, no haces esas cosas, no eres K-popper cuando hay muchas formas de ser K-popper en realidad. Claro. Pero la cosa es que estamos diciendo que ser K-popper es como todas esas cosas que la gente entiende como... Sí, como el estándar. Sí. A ver, tú te consideras K-popper según el día. Según el día. Según el día. Según me levante. Es que también eso es una cosa, según el día. Claro. O sea, hay días que yo me levanto y tengo ganas de archivar todos los grupos de trades. Claro. O sea, hay días que te levantas y dices, no soy K-popper, no soy K-popper y quiero escuchar pues como ha dicho Ana Mena. Y hay otros días que te levantas y estás tipo, ok, si ahora mismo sacan 5 versiones de este álbum me voy a comprar las 5. Yo cuando salga el de IVE. Yo cuando salga el de IVE, punto. No, Patricia, no, nos las vamos a comprar las 5. No. Tenemos muchísimas. No tenemos ni siquiera todos los álbumes de IVE. Nadie tiene todos los álbumes. O sea, todas las versiones es una locura, Patricia. No, todos los álbumes. Eleven y Afterlake no los tenemos. No los tenemos, es verdad. Somos más fake buceadores. Que de la misma forma que te levantas un día diciendo no soy nada K-popper, otro día te levantas muy a tope K-popper y esto es así. Sí. Y funciona así. Y tampoco, a que no te preguntas el día que te levantas muy K-popper, a que no dices buf, que K-popper estoy. Pero sin embargo el día que, o los días que estás sintiendo que estás out del K-pop siempre te lo preguntas. Pues yo creo que es un poco lo mismo. No pasa nada, ¿sabes? En plan, por si en un momento concreto no estás sintiendo el K-pop, las cosas van y vuelven, ¿sabes? Claro. O sea, no, de verdad, si es una cosa que os ha gustado mucho durante tantísimo tiempo, no crees que tarde o temprano va a volver. Aunque sea un resquicio, ¿no? O sea, no te digo volver de volver a vivirlo como en su día. Con total intensidad. Pero si más o menos como estar un poco, que te salga una canción que te mola, una coreo o yo que sé, un grupo que de repente lo ves y que ya no es por la música o lo que sea, como que ves el grupo y que te parece muy guay el concepto que están planteando o a nivel artista, ¿sabes? Es que no olvidemos que esto es música. O sea, cuando sale un artista nuevo de pop, hay gente que se vuelve loca y gente muy mayor y gente muy tal y nadie dice, es que estoy muy mayor ya para esto. Ya. Sabes, esto es una cosa que, o sea, volviendo al tema de lo de, no, no te pueden gustar grupos de chicos jóvenes o de chicas jóvenes cuando salen. No, hombre, claro, lo que no te puede gustar es el hecho de que te molen de forma romántica y cosas de estas, pero de forma artística o todo esto, ¿por qué no te va a gustar? Claro. O sea, yo creo, vaya, o sea, no sé, ¿a ti no te va a gustar la Dua Lipa de dentro de 20 años cuando salga? Probablemente. O sea, si sale una nueva diva del pop dentro de 20 años o un nuevo fulano que lo peta, no te va a molar. O no puedes. No puedes. Porque ya tienes 40 y muchos. No puedes. O 50 y tantos. No puedes. Claro, es que eso no... Eso no es así. No es así. Hay que empezar a concebir las cosas como más desde un concepto, leerlo como algo artístico y algo a disfrutar, que no como algo en lo que te tienes que implicar el 100% del tiempo. Sí, es que ahí está el tema. Que yo creo que el K-pop está muy poco claro lo que es como industria y lo que es arte. Como hay muchas cosas que al final del día están hechas para vender mucho y que generen beneficios, como puede ser el entretenimiento audiovisual o cualquier cosa, parece que está como más alejado del espectro del arte, ¿sabes? Claro. Pero perfectamente puede ser algo artístico. O sea, la gente que está trabajando detrás de todo esto, aunque haya muchos equipos de marketing, también hay personas realmente artísticas. Hay personas. No, pero, o sea, sí o no. Sí, obviamente. Gente de vestuario, gente de atrecho, gente de fotografía. De decorados. Gente de la propia música, incluso, de decorados, de todo esto. Esa gente está de forma artística ahí, ¿sabes? Claro, y esa gente no tiene 18 años. Correcto. Y sabe de alguna forma lo que le gusta a la gente y todo esto y no es por ello como ni más turbio ni, oh, qué haces, tal, no sé qué. Claro, un poco a esto tenía apuntado también que una de las cosas por las que puedes como entre comillas dejar de ser kpopper es por el hecho de que esto que hablábamos de separar como la música de la industria, el hecho de que cada vez que te haces un poco más mayor te das cuenta de las más movidas que hay en la industria y eso te puede llevar a decir, hostia, me gusta mucho la música, pero ojo, es que no me está representando lo que está sucediendo en todo esto. No me representa el sistema de que se levanten a las 2 de la mañana para ir a un programa de música y luego estén toda la semana durmiendo 8 horas repartidas entre los 7 días. Literal. Y todo este tipo de cosas que es como que ya cuando cambias un poco el chip y te das cuenta porque al principio sí, o sea, todo el mundo creo que es consciente de que tiene sus cosas malas, pero cuando tú te pones mentalmente como en su lugar es como, buf, no me apetecería. Está claro, pero a ver, una vez más, ¿no sucede esto en absolutamente todo? No te creas. ¿Cómo que no? ¿Tú te crees que Badguial se levanta a las 4 de la mañana? No, no. El otro día me decías eso, en plan, ¿de por qué a Badguial le gusta a la gente? En plan, simplemente se sube al escenario y she gave us nothing. Es como, es porque ganó la I don't give a fuck war. Es verdad. Es como que cada día tienes que ganar la I don't give a fuck war porque si consigues estar relevante haciendo lo mínimo, estás ganando en todos los aspectos de tu vida. Esto en el K-pop no es concebible. A ver, lo único que puede ocurrirte haciendo la I don't give a fuck war es que te funen, ¿no? Tipo, ay, qué poco trabajadora o ay, qué poco se tal, pero bueno. ¿Qué pasa? Que todos los consumidores de K-pop son hora de realmente llados. En plan, levántate a las 4 de la mañana, 100 barpees, en plan. Sí. Haz todo eso, luego hazte un music bank, 4 fansigns. Los idols no, pero los CEOs de las empresas sí que son así, ¿eh? Sí, ya, es cierto. Los CEOs de las empresas están haciendo los barpees y mandando a las idols de un lado a otro como si fuesen… Piezas de sí, en plan. Los sims programándole acciones. No, pero, coño, no te hablo de artista a industria porque al final esto es una cosa que sucede en la industria del K-pop que está como muy establecido todo. Luego, al final, en la occidental cada uno va por su cuenta, aunque también hay entramados con las discográficas y estas que son un poco generales como para todo el mundo. Pero el K-pop es como que este es el… El estándar. Aquí tienes la hoja de ruta. Síguela, es esta, ¿no? Pero de esta misma forma tienes la hoja de ruta y las cosas turbias en muchísimas otras industrias como pueden ser la industria cárnica, la industria del entretenimiento, la industria de miles de cosas que en cuanto indagas un poquito dices, hostia puta, la calle aquí liada, ¿sabes? Siempre se es más feliz siendo más tonto. Eso 100%. Punto número uno. Pero los documentales, ¿no te han dicho muchas veces tipo, vete a este documental? Y es como, no. No, 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 no quiero verlo. O sea, de verdad, en plan, he visto documentales de cosas que pasan en el mundo y perdón, ¿eh? Perdón, porque yo sé que hay que estar concienciado, que hay que estar, que hay que saber lo que pasa en el mundo, lo que nos rodea, no hay que ser un ignorante. Ok, lo sé, lo entiendo, lo comprendo, sé que el mundo es una mierda y es un lugar horrible. Ahora bien, ¿me puedes permitir el lujo de por mi salud mental y no estar deprimido y tener ecoansiedad, tener sensación de que me voy a, en cualquier momento me voy a tomar por culo o lo que sea? O sea, ¿puedo no estar al tanto de lo que está sucediendo en esta cosa en la que tengo cero control de que pueda seguir? O sea, ¿me das ese lujo, me das ese lujazo de no saber qué pasa aquí? No, es que claro, no te estás enterando de lo que está pasando en el sudeste asiático de la India, porque al parecer han descubierto un este que tal y es probable que se desencadene una revolución que pueda llegar a Occidente y nos acaben matando con hachas a todos. Y es como, no me apetecía saber eso, o sea, de verdad, no me apetecía saberlo. Si algún día va a salir un random con un hacha y me va a matar, que me mate. He sido feliz hasta entonces. Pero hasta entonces habría estado como bien, ¿sabes? Claro. Obviamente, cuando nosotros tenemos el problema y nos pega a nosotros directamente, es como, hay que estar concienciados, tal, lo estamos sufriendo. Pero, de verdad, yo ni siquiera culpo a la gente que estas cosas como que no las tiene como tan esto. Aún así, no estoy diciendo que no haya que estar concienciado. Apoyo los boicots, apoyo todas las cosas, que sean lo que sea, joder, a los ricos, de alguna forma lo apoyo, ¿vale? Pero que eso no interfiera en la forma en la que tú vives el mundo. Sí. O sea, no sé si se me entiende. Se me entiende. O sea, el K-pop obviamente tiene muchas cosas malas. Tenemos un podcast hablando de las cosas malas del K-pop. Y tenemos otro de las cosas buenas del K-pop. Evidentemente esto es una de cal y una de arena, pero, bueno, te quedas con lo bueno, evidentemente. Y lo malo, cuando puedes, dentro de lo que cabe, pues intentas no hacerlo, ¿sabes? ¿Por qué quieres cinco versiones, Patricia? No necesitamos cinco versiones. Claro que no. Pues ya está. No las necesitas. ¿Te va a hacer más feliz tener cinco versiones? Puede ser. No, Patricia, no, Patricia, no. Puede ser. Patricia, no. Puede ser. Vale, la otra. ¿Sabes qué me hace muy feliz últimamente? A ver. Los S-minis, las versiones llaverín. Me dan risa. El hecho de decir, mira, puedo llevarlo colgado del bolso, las llaves. ¿Te da risa durante cinco minutos? No, siempre que lo veo. Pero no llevas colgado ninguno. Es porque todavía no me ha llegado el de Yajion. Patricia menciona a Yajion en el minuto. No, pero el otro tema que tenía era que podía ser que no te gustase la música. Claro. No lo hemos comentado esto. La música es muy trendy. O sea... Va por épocas. Va muy por épocas. La música va muy por épocas. Si bien hemos dicho antes que el K-pop abarca como muchos estilos musicales y mucho esto, siempre hay como un este que predomina. Sí. Ahora es como el Y2K y todo un poco dreamy. Aunque el Y2K lleva ya como bastante tiempo. No sé hasta qué punto diría que el Y2K es ahora mismo... Un año y algo. Te quiero decir. Mucho tiempo. Un poco más. Un poco más. No tanto. Yo diría que tirando a dos años, ¿no? ¿Dos años ya? Es que el tiempo pasa muy rápido. Pasa muy rápido el tiempo, sí. El tiempo pasa muy rápido. No, pero por ejemplo ahora esto que consideran como los sonidos de quinta generación, que también te digo yo no sé qué sonido es ese, ¿vale? O sea, sí. Las Ailey y New Jeans tienen el mismo sonido. Correcto. ¿En qué se parece eso a la canción de las Bratz que ha sacado Kiss of Life? Ya. O sea... ¿En qué se parece eso a SIS? Sí. A ver, sí que puedo entender que tiene como esas connotaciones como de gencetas. O bueno, ya ni siquiera gencetas. Ahora ya el público es genalfas. Genalfas. Bueno, eso está corroborado. ¿O qué se llama así? Creo que sí. Creo que sí. Pero, claro, yo entiendo que de la misma forma que estábamos hablando antes de la gente adulta que a lo mejor se siente como mal de escuchar a un grupo o tal, pero los quiere estanear, también habrá otra gente que es que directamente a lo mejor quiere seguir buscando inspiración o música que le guste, nueva, de gente nueva, y escuche lo que escucha y diga... No sé, en plan, esto no es para mí definitivamente. Ya, pero creo que hay un fenómeno que es como el que cuando te pasa lo de la música no necesariamente tienes que hacerte escape hopper, porque siempre puedes tirar de lo que te gusta. En plan, siempre puedes decir, buah, este disco fue buenísimo de 2017, el pináculo de la música a mi mejor momento y entonces tú vuelves a tu playlist de 2017 y de repente dices, hostia, me gustan absolutamente todas las canciones, no es que no se acabó, pero es que la música de ahora no me representa. En plan, esto es mi mundo, aquí nací yo, con las luces, el algodón de azúcar, la música, ¿sabes? Sí, este es mi mundo, con Red Velvet, con G-Friend, con Guild Generation, aquí nací yo. Claro, aquí nací yo. Aquí vivo yo. Yo esta mañana, o sea, yo de verdad que no soy escape hopper y a mí me gusta mucho lo que sale últimamente, pero esta mañana me he puesto a jugar al Beat Saber y la felicidad genuina que me ha dado hacer happiness de Red Velvet, en plan, es como literalmente me ha invadido el cuerpo de felicidad, de verdad, o sea, la canción no se llama happiness por nada y hay gente que se atreve a decir que no le gusta, por mi parte, que se vayan a tomar por cu. Es un temazo, es un temazo. Entonces yo entiendo que hay gente a la que le puede pasar lo mismo del hecho de decir, vale, pues igual Magnetic no es para mí, no es mi sonido, es demasiado... A mí me gusta otro tipo de música, pero creo que siempre va a haber como algo en Related que te va a gustar. Sí, y que bueno, y que los grupos como Red Velvet y demás siguen sacando canciones y aunque se adapten a las modas, que más que menos siguen manteniendo la esencia. Claro, o sea, respetan un poco su concepto inicial. Es correcto. Por eso también lo tenía apuntado y es el hecho de qué pasa si como tú tienes un grupo de confort, imagínate, voy a poner un ejemplo random, de larga duración. Shiny, por ejemplo. Y Shiny siempre vuelves a las canciones antiguas, te las metes por el culo, son toda tu vida, te han estado acompañando durante un montón de tiempo, y ahora por lo que sea, con todo este rebranding de la SM, deciden sacar algo como muy actual. Pero no es el caso con Shiny. No es el caso, pero imagínatelo. O sea, te lo pongo en plan como el grupo ejemplo de larga trayectoria. Ya. Imagínate que ahora el siguiente comeback que hacen es algo súper Y2K, que no tiene ningún sentido. O sea, en su fisicalidad no tiene ningún sentido, pero imagínate que ahora la SM, que está de reformas todos los días, dice, uff, necesitamos que hagáis esto, porque esto es lo que ahora mismo lo peta y si queréis seguir en activo, tenéis que captar a gente nueva. Sí. Entonces, la gente que está detrás no dirá, este es mi momento de dejar de ser kpopper. En plan, mi grupo de confort ya se escapa a mi control. Se escapa a mi control. Se escapa a mi control. Le han puesto la babosa de Futurama, ya no son ellos. Sí, le salió al cerebro. Le salió al cerebro. Ahora son un producto comercial. No, pero, a ver, yo supongo que si es un grupo que te gusta mucho, simplemente pues les perdonas ese comeback. No es para ti ese comeback, no te gusta, no te acaba, pero ya está, ¿sabes? Ya. O sea, no les tienes por qué decir, ok, it's over. It's over, guys. No voy a volver a escuchar nunca nada más de ellos, esto es horrible, qué mal, se ha caído un mito. Es como, bueno, a lo mejor han hecho esto por X motivo y el siguiente se han dado cuenta que captar nuevo no es lo que deberían hacer y que de hecho han notado una bajada porque realmente los fieles han bajado. Y tienen que volver a lo de siempre. Y tienen que volver a lo de siempre. Esto puede pasar, entonces yo no me rayaría por eso. Por ejemplo, con Teyon, o sea, la menciono una vez más porque es mí esta favorita. O sea, cuando sacó Weekend, coño, Weekend es literalmente canción full del momento. Era lo que se llevaba, el modo say show, TikTok, challenge, no sé qué, no sé cuánto. De hecho, Teyon llevaba bastante tiempo sin ir a un... Music show. A un music show porque no le gustan. Porque no le gustan y para esto fue, aposta, por así decirlo. Y nos dejó uno de los edits más míticos. Es verdad, Ladies and Gentlemen. The Weekend. No, pero a mucha gente no le gustó esa canción. A mí sí me gustó, pero porque a mí me gusta todo lo que hace Teyon. Pero hay mucha gente que no le gustó y yo te digo que lo entiendo. En plan, es comprensible, ¿sabes? Claro, o sea, es como que ahí... Es un poco el caso de que te decía. Es como, es una canción que me parece como para quien está en el K-pop y en la música ahora mismo. Pero para quien es el público objetivo de ese artista, no. De alguna forma. Entonces es como, ¿qué pasa ahí? Pero bueno, a ver, también... A mí me gustó Weekend, me gusta mucho. La gente tiene gustos. O sea, puede ser que te guste ver a tu artista favorito en otro aspecto, por así decirlo. Claro. O sea, a mí me gusta. O sea, yo no le cierro las puertas. Hay mucha gente que es que quiere siempre lo mismo. No sálgas de aquí. O sea, la franja que tienes para innovar es esta. Muy, muy, muy finita. ¿Por qué te crees que YG sigue adelante? Ya, ya, ya lo sé. Y lo peor es que le funciona. Pero a mí, personalmente, me gusta que se la jueguen, tío. Se la jueguen, hagan cosas raras. Espectro amplio. O sea, júatela, tío. Que no le gusta a nadie. No pasa nada, tío. O sea, de verdad, la gente, aunque parezca increíble, no cancela tanto. Es que no es cancelable. O sea, no, pero no cancelar en el sentido de... Que me caes mal o lo que sea. No, cancelar en el sentido de... Uf, con backflop, Dead Group, para mí. No vuelvo a saber nada más de ellos. Díselo a Itzy. Patricia, no. Pero, o sea, Itzy sigue que más que menos, ¿sabes? Sí, pero que más que menos. Que le afectara un poco más tal. Pero, tío, pues te la juegas, tío. Porque podía haber sido la polla, ¿sabes? O sea, tampoco... Es que seguir en las mismas todo el rato a veces puede ser peor, ¿sabes? Es como que tienes que arriesgar. Sí, a mí me gusta que arriesguen. O sea, no digo que tengas que... Pero a mí me gusta. Está bien que lo haga. Está bien que lo haga. Está gracioso, está divertido. Está bien que lo haga. Sí. ¿Qué era otra cosa que te...? Ah, sí. Otra cosa que te puede pasar... O sea, otra cosa que yo recomendaría hacer a la gente que está como sintiendo este rollito de... No me gusta el K-Pop tal y cual. Puede ser también... ¿Vale? Que esto... O sea, como que no es obligatorio, ¿vale? Pero... Ayuda mucho a mantenerte como en el flow del K-Pop. Compartirlo con gente. O sea... Y ya no te digo únicamente online, como hemos hablado de estar únicamente online y todo esto. Que, por supuesto, eso que te va a hacer estar en el K-Pop. No vas a poder salir de hecho porque vas a estar pegándote todo el día. Pero te lo digo de forma positiva. Ya. Encontrar a gente que le guste también de una forma sana y que puedas comentarlo, pues, a nivel bien, ¿sabes? A nivel casual un poco. Ay, pues... He escuchado esta canción. ¿Qué te parece? Justo. O sin más, como hacemos nosotros en stream. Charlamos un rato en plan charla distendida de... ¿Qué opinamos de esto? ¿Qué opinamos de lo otro? ¿El K-Pop tal? ¿Esto qué os ha parecido? A mí sí, a mí no, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas te mantienen como bastante en... O sea, digamos que le dan como un sentido... Porque hay gente que si no ve como un objetivo en algo, no lo hace. Esto es una cosa terrible que ha hecho la sociedad y el capitalismo. Y es como que nos tenemos que poner objetivos en todo. No existe el objetivo disfrutar. O sea, es como que si haces algo tienes que hacerlo para algo. Para algo. ¿Por qué escuchas tantos combats de K-Pop tal? No, porque tienes que demostrar que eres el que más sabe de esto. Claro, pero habrá quien te diga que eso no sirve para nada. Claro, pero si tú lo compartes, digamos, con gente o tienes como por así decirlo un espacio donde puedes opinar de todas estas cosas, parece que ya no es solamente entretenimiento. Esa parte te está abriendo a poder hablar con más gente, conocer más gente, todo esto, ¿sabes? El problema que veo en esto es que no hay tanta gente que lo disfrute de esta manera. O sea, cuando tú te abres a socializar, normalmente te encuentras con gente que está muy metida. Muy metida, parece que están en una situación deplorable, Patricia. Están en el... ¿No has visto el vídeo este que aparece cada X tiempo? Que es como un gusano que hay como metido dentro de un caracol. Y que tiene el caracol, tiene el cerebro lavado. Y te ves el gusano que además es de colores por dentro del caracol porque es transparente. Da un poco de cosa, pero es un vídeo que a mí visualmente de alguna forma me gusta mucho. Hostia, me lo tengo que ver, aunque no sé si quiero. Pero se siente un poco el... no quiero decir cerebro lavado, pero el caracol cerebro lavado. En el sentido de, normalmente, pues es eso, que tú cuando vas a... Imagínate, a eventos de K-pop, a una esta de un café, a un concierto, a tal... Normalmente la gente que va es porque le gusta mucho y invierte mucho tiempo en el K-pop y en el grupo que vaya a ir. Y entonces es como que cuesta, de alguna forma, incorporarte como alguien casual. ¿Sabes lo que te digo? Ya. A ver. Es como que muchas veces vas a tener como temas de conversación en los que no vas a poder seguir. En plan, no has visto los cuatro últimos stages. Es verdad. No has visto el vídeo del concierto de no sé qué. No has visto la interacción que ha tenido con no sé qué, con no sé cuál. O sea, a la hora de como tener una conversación distendida en el tiempo de comentar muchas cosas, puedes quedarte corto, de alguna forma. A ver, también, esa misma gente, o sea, te puedes retroalimentar y estar como más al tanto y evidentemente eso va a hacer que en ningún caso como que sientas que te estás desencantando del K-pop. Claro, sí, obviamente. Pero si es verdad que a lo mejor no quieres llevártelo como por un lado tan obsesivo, simplemente quieres comentar de vez en cuando un poquillo de K-pop, ¿no? Claro. Algo muy casual. Ya, es que yo creo que al final lo clave es conocer a gente que tenga como gustos similares a ti dentro del K-pop y una vez como que conoces a esa gente, desarrollar, en plan, puedes desarrollar una amistad normal y corriente, ¿sabes? En la que de forma orgánica, de vez en cuando, hablaréis de K-pop porque es una de las cosas que os une, pero hay otras muchas que no, ¿sabes? Anyways, o sea, yo lo pongo en el caso de que una persona está como completamente loca porque me está dejando de gustar el K-pop. En plan, como, está buscando en... Autoayuda. En Yahoo Answers. Sí, ¿por qué ya no me gusta el K-pop? Con las fotos estas, ¿no? Eso es WikiHow. WikiHow. Paso por paso, ¿qué hacer si no te gusta el K-pop? Lo primero... ¿Qué hacer si crees que te está dejando de gustar el K-pop realmente? Abre tu binder, revisa todas las fotocards. ¿Tienes álbumes? Dales una visita, siéntate y obsérvalos. Te han costado dinero. Así, directamente. Así, punto. No, es verdad que yo creo que en estos casos una de las cosas que mejor viene, cuando sientes que el K-pop como que no te está dando mucho... Que el K-pop no está capeando. Pulsa el botón de pausa. Pause. Y no te digo que pulses el botón de pausa dejando de escuchar K-pop, que puedes hacerlo también, es perfectamente legit. Pulsa el botón de pausa recordando lo que más te gusta, como tú has dicho antes. Claro. O sea, realmente, hay veces que si entras en la vorágina de escuchar solamente lo último, te olvidas de lo que más te gustó en su momento. Claro, estás como un poco el modo radio realmente. Correcto. Pero a escala K-pop, en plan, es como si encendieras los 40 principales, pero en Spotify, y es de K-pop, y estás escuchando todo el rato las últimas 8 canciones que han salido. Pues obviamente, si no son lo que más te gusta, te quemas, te empiezas a plantear cosas, te rayas, tal... No, 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 abre tu playlist de 2018. Abre tu playlist de 2018, de 2015... Bueno, hay gente que no habrá entrado hace tanto, no hace falta que te vayas tan lejos. Igual entraste en 2020, y ahora estamos en 2024, ya ha pasado bastante tiempo. Hostia, es que ha pasado mucho tiempo. Ha pasado mucho tiempo. Es que ha pasado mucho tiempo. Abre tu playlist de 2021, abre tu playlist de 2022, ¿sabes? Tu playlist de 2020, romantiza la pandemia. Es verdad. Recuerda el confinamiento. Como mola romantizar la pandemia, luego darte cuenta de que fue un hecho trágico, y decir, uf... Pero otro confinamiento. Pero otro confinamiento. Sin pandemia, pero otro confinamiento. Cuidado, ¿eh? Cuidado. ¿Tienes algo más que decir, Patricia? Pues la verdad es que he repasado por todo lo que tenía apuntado, ¿eh? A ver, yo voy a repasar. Todo, uno por uno. Así, punto, punto, punto. Ah, sí, 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 sí. Tengo una última, Patricia. Ojo, ojo, ojo. Y con esto cerramos. Cerramos. Esta es para cerrar, period, total, ¿eh? O sea, de verdad faltaba como el final. Sí. Si te está dejando de gustar el K-pop, ¿vale? Si estás en el momento de ya no soy K-poper, tal y cual, y has visto este podcast. Podcast de autoyuda. Podcast de autoyuda. Y aún así, todas las cosas que hemos dicho, tampoco sientes que vayan como contigo, y estás como diciendo, no, pero es que tampoco, tal. Tampoco me termina. Pues a lo mejor te ha dejado de gustar el K-poper. Puede ser. En plan, no pasa nada. Es respetable. O sea, quiero decir, continúa con tu vida, pasarán los años, echarás la vista atrás y dirás, hostia, a mí me gustaban mucho los grupos estos de Corea del Sur, tal, no sé qué. Se lo dirás a tus hijos, le dirás, ah, sí, pues, estaban muy chulos, tal. Uy, sí, porque por aquel entonces, claro, hacían unas coreos que eran una locura, tal, no sé qué. Te lo guardarás como un recuerdo, pero no tiene por qué ser algo que te acompañe, o sea, el resto de tu vida como de forma activa, ¿sabes? Ya. Y no pasa nada. O sea, que hay mucha gente que le tiene como mucho miedo al tomar la decisión de, it's over, se acabó. Y no pasa nada. Creo que es porque esta gente, que tiene como miedo de dar el paso, no, not in an offensive way, pero es como que han dedicado tanto tiempo a ser K-popper que no han desarrollado otros gustos, otros hobbies, y sienten como que su vida se va a quedar vacía. Correcto. Yo es que de momento compagino muy bien el K-pop con todo el resto de cosas que me gustan. Es verdad que hay días que me tocan los cojones y digo, si no fuese por el canal, yo ahora mismo me estaba cinco meses. Bueno, cinco meses no, cinco meses es una puta barbaridad. Un mes. Un mes, no quiero saber nada de K-pop, ahora mismo mi vida es jugar al Elden Ring, jugar a juegos de mesa, y, yo qué sé, irme a comprarme una caja de gachapón cada semana, ¿sabes? Y ya está. Podría ser eso mi vida. Podría ser. Obviamente, como tenemos el canal, es que es una cosa que nos gusta mucho, en plan, que da la sensación de que nos están aquí pinchando, ¿no? Pero te mantiene, como digamos, de alguna forma que tienes que estar como aquí a tope. Pero, coño, con nosotros mismos, con nuestro canal, mucha gente entró, y a esa gente, a día de hoy, hay mucha que no está. Es verdad. Porque lo habrán dejado por donde sea. Han tenido otras cosas, han sucedido cosas en sus vidas, y no pasa nada. Y no pasa nada. En plan, es que me parece como lo más normal. Yo si estuviese en su situación, seguramente hiciese lo mismo. Ya. O sea, y a lo mejor luego aparezco, ¿sabes? Como un año después. Y dices, he vuelto. A nosotros nos ha pasado eso, ¿sabes? Sí. De hecho, abrir el podcast fue la vuelta de un... De un episodio ex campo perro. De una deserción, de un exilio. De un exilio capoper. Veníamos de un exilio capoper, empezamos a volver a sentir como mucho el K-pop, y dijimos, pum, venga, pues un podcast, que está divertido. Está bien que lo haga. Entonces no había tantos, ¿eh? Tampoco hay tantos ahora, Patricia. Hay un poco de superávit. ¿De podcast o de podcast de K-pop? No, de podcast, en general. Ah, sí, no. Joder, que no había cuando nosotros empezamos, Patricia. Pero no era... No, hombre. No había tanto la sensación de... No, sí, sí, sí. Ya, a ver, por eso hicimos este. Porque es de K-pop. Porque no había tantos de K-pop. Hay que hacer counter, de alguna forma. Si alguien más quiere hacerse podcast de K-pop, les animamos a ellos. O sea, de momentos hay pocos. De momentos... Si lo comparamos con la cantidad de podcast que no van de absolutamente nada... Es que son podcast de no hablar de nada. No, no van de nada. A ver, nosotros hay veces que no van un poco de nada también, ¿eh? Ya, pero... Esto es algo que hemos planteado nosotros. ¿Qué pasaría si...? Si hiciésemos el podcast a voleo, ¿no? De nada, sí. En plan, de K-pop, pero de nada. A la gente le gustaría. ¿Tú crees? O sea, claro, el tema es que eso tiene poco alcance en el sentido de que captaríamos a poca gente nueva. Serían los que ya les gusta nuestro contenido recreándose en... En que hablamos como las mismas cosas de siempre de la forma que nosotros la hacemos. Pero no sé si eso llegaría a nueva gente, ¿sabes? Ya. Bueno, de todos modos habrá que verlo eso para la cuarta temporada. Habrá que meditar, porque es que ahora hay que plantearse decisiones, narrativas artísticas y temáticas para la cuarta temporada. Es cierto, es cierto. Bueno, esto lo decimos ya, porque no sé si lo diremos en el episodio que viene. Claro, porque como en teoría vamos a tener invitados... Los capítulos con invitado van un poco por su cuenta. Son un poco el capítulo de la playa. El capítulo de la playa. Me encanta el símil del capítulo de la playa. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es como te sales de la narrativa... Podría salir con el pelo rubio, con el pelo corto, con unas gafas de sol, con un bañador, tal. Y no pasaría nada. Está enmarcado dentro del capítulo de la playa. Efectivamente. No, pero sí que lo diremos al final del podcast. Pero bueno, la idea, ya que esto ya lo hemos dicho muchas veces, la idea es que no no es una podcast. El podcast va a parar un tiempo. ¿Cuánto? Indefinido. Hasta que nosotros sintamos que nos apetece. Porque esto también va a raíz del tema de hoy. Claro. O sea, no es que dejemos de cerca poppers. No es que el podcast y el canal se acabe. El canal sigue. El contenido sigue. Los directos siguen. Eso no falla. Eso se queda. Pero todo lo que es hablar de todo este tipo de temas necesita también un poco de reflexión. La tierra está ya muy gastada. Claro. Hay que dejarla en barbecho. Hay que hacer barbecho. O sea, ya es como que venimos aquí y los temas se repiten un montón. Y yo creo que no es que se repitan porque no se puede hablar de más cosas. Creo que se repiten porque estamos como un poco en... Tenemos un bucle. Sí. Tenemos una seguida ya. Siempre hablamos de las mismas cosas. Pero no, se puede. Se puede cambiar. Es algo que mucha gente no lo percibe tanto como nosotros. Es verdad. Es que cuando estás aquí grabado, como en la misma posición, con las luces siempre igual, dices, yo ya he estado aquí. Hombre, estás aquí todas las semanas. Sí, pero como que ya he... Varias veces a la semana, de hecho. He estado de verdad. Tipo... Ya. Y además yo que me edito los vídeos, o sea, que edito los vídeos, como que lo veo... Había entendido que me edito los vídeos, en plan como que lo reflexiona. Me pongo a meditar. No, pero que edito los vídeos, lo escucho muchas más veces. Y es como, ese que está ahí, soy yo, claro. Y luego, cuando estoy aquí, digo, ahora estoy haciendo el vídeo que voy a editar luego. O sea, como... Lo que estoy haciendo, lo estoy viendo a través de la pantalla del Premiere. ¿Eres tú? Si soy yo. ¿Pero cómo voy a ser yo? Pues claro que soy yo. O sea, yo... Tú eres esa señora. Soy esa. O sea, yo ahora mismo estoy hablando, pero yo ahora mismo me estoy personificando a través del Premiere. O sea, estoy viendo cómo pasan las ondas de audio. Sí. O sea, ya me estoy volviendo loco. Definitivamente me estoy volviendo loco. No, pero sí. El podcast necesita un descanso por salud mental también un poco, ¿eh? No, y porque nos apetecen hacer otras cosas. Es verdad. Y obviamente no puedes hacer otras cosas cuando el podcast te lleva bastante tiempo. El podcast, el stream y demás. El stream, eso va a seguir igual. Sí. Porque nos encanta el stream, nos encanta. Es muy divertido. Vamos con las secciones, Patricia. Vamos con las secciones. Ya hemos acabado de dar la turra por el día de hoy. El blabbering. Si estuviéramos en el chat blabbering. Sí. Vamos ahora con un poquito de disfrute. Vamos con un gachapón disfrutón. Pues ahí estamos con nuestro querido gachapón. Como nos gusta. El gachapón disfrutón. Es que realmente es disfrutón. Es que es muy divertido. Lo de disfrutón no es por nada. No es por nada. Realmente se disfruta. Se disfruta mucho. ¿Qué vamos a hacer en este gachapón, Patricia? En este gachapón, por consenso involuntario, hemos pensado lo mismo. Hemos tenido telepatía. Sí. Vamos a rankear a ciegas debuts. Muy clásico. Un clásico de toda la vida. Vamos a sacar cinco bolas. Tenemos que ponerlas del cinco al uno. Y lo hemos hecho varias veces esto. El clásico ranking. ¿En dónde reside la gracia? Bueno, pues que no sabes qué es lo siguiente que te va a salir. Te la juegas poniendo más arriba, más abajo. Bueno, ahí está un poco la cosa. Hay ahí un poco de movimiento. Es curioso porque yo siempre le digo a Patricia, esta tarde gachapón. Esta tarde, esta mañana o cuando se grabe esto, sí. Siempre le digo, hay gachapón. Y ella piensa. Y yo pienso. Y hoy es que lo habíamos decidido. Hoy habíamos decidido lo mismo. También. Bueno, todo si quieres viene al tema, ¿no? Pero, bueno, estábamos hablando hoy como de que te gusten nuevos grupos. Hoy hemos puesto muchos debuts que a lo mejor son nuevos también. Y que haya gente que le esté. No será aquí donde los escuchéis. Pero. Pero. Ahí queda. Quien sepa sabe y puede ir a chequearlo, ¿sabes? En el momento en el que salga. Efectivamente. Venga, pues quieres empezar tú. Venga, vamos allá. Dale. Toma tu moneda. Mi moneda. A ver, a ver, a ver. Bueno. Decir que yo he puesto seis grupos de chicos. Y yo seis de chicas. Vamos a sacar solo cinco y cinco luego. Correcto. Entonces habrá dos que no salgan. Venga, pues ¿cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? A ver, ¿cuál es la primera? Pues esta es tuya, ¿eh? A ver, a ver. Replay de Shaini. Hostia. Es que has puesto la de romper el gachapón. Estaba en el uno. Directamente. Estaba en el uno. O sea, una vez ya lo hicimos, hicimos como una cosa de estas de rankear debuts, pero en plan como uno versus uno. No, no hicimos eso. Fueron canciones icónicas. Ah, bueno, me da igual, canciones icónicas. Y estaba Replay muy alta también. No ganó. O sea, no, pero que... No, creo que no ganó. Sí, sí, ganó, ganó. Ah, no, pero esto lo hicimos en stream. Sí. Lo de esto, sí, pero no. Pero en el gachapón no lo hemos hecho. Ah, no, en el gachapón no. A ver, Replay es un uno. Es que es un uno. Es que Replay no tenía que salir la primera. No tenía que salir la primera. Replay no tenía que salir la primera. Le he dicho a Marcos, no quiero poner X canción de chicas muy icónica, porque si sale es un uno automático. Y me ha dicho a Marcos, pero no tiene por qué salir, ponele el de chicos. No me parece bien, no me parece bien. Punto número uno. Bueno, da igual, Patricia. Ya está. Replay no es para que vaya al uno o qué. El uno lo tenemos. Ya está. Ranking con cuatro posiciones solamente. Ya está. Menos mal que aún tenemos más para sacar. A ver, a ver, a ver. Vale, esta es tuya. A ver, a ver, a ver. Stacy's debut song is so bad. O sea, buf, pues ¿ves que no tendría tan claro el uno, Patricia? Es que no. O sea, es que Replay gana en incociencia, en leyenda. Es cierto, es cierto. O sea, tiene demasiadas implicaciones. Es correcto. Como para no estar en el uno. Aún así, Stacy's so bad es la dos. Es la dos. Para mí es la dos, y me da igual, Patricia. O sea, si hubiese salido esta la primera y luego Replay, habría sido al revés. O sea, no me voy a jugar a no poner so bad la primera. Ya. ¿Sabes? Por eso, meter unas que son muy icónicas puede estar bien. Si sale a mitad, ¿sabes? Entiende mi punto. Sí, sí, entiendo tu punto. Pero... Pero estamos sacando fatal, Patricia. Estamos sacando todas las buenas lo primero, que suele ser lo más difícil y lo que más te vas dejando. Venga, dale. No, sí. También es difícil, porque así vas a tener que poner en el cinco una que probablemente sea muy buena también. O no. ¿Te has puesto alguna mala? No malas, pero que me gustan menos, sí. Ah, bueno. A ver, ¿cuál va? ¿Es mía o tuya? Es mía. ¿Cuál es? Glass Beat de G-Friend. A ver. Muy buena. G-Friend, muy buena discografía. Aparte, como ya me estás chivando que no has puesto Into the New World, esto es lo que más se le parece. ¿Dónde la dejaría? Yo me lo compraría. Hostia, es que la pongo en un tres directamente. ¿Tú dónde la pondrías? Yo creo que la voy a poner en un cuatro. Pero porque... Creo que va a haber debuts más nuevos que por simplemente como el momento en el que me han pillado. O sea, yo el problema que tengo con G-Friend es que a mí G-Friend me pilló muy tarde. Entonces yo entré en el G-Friend moderno y luego descubrí el G-Friend cristiano. Entonces mi apego no es el mismo a otras canciones como So Bad y también G-Friend cristiano. ¿Y G-Friend cristiano te gusta? Me encanta. ¿Cuál es tu favorita de G-Friend cristiano? De G-Friend cristiano... Time for the Moon Knight. ¿Sí? Sí. La mía es Rose, sin duda. La mía es Time for the Moon Knight. 100%. Yo la voy a poner en el tres. O sea, a ver, Glassbit... Muy buena. Es muy muy buena, pero creo que la voy a poner en el cuatro. Vale. Es respetable, es respetable. Igual luego te arrepientes, pero... Pero... De eso consiste este juego, vaya. Venga. Una más, una más, una más. Bueno, una más no, dos más. No, te quedan a ti el tres y el cinco y a mí el cuatro y el cinco. Hostia. Hostia, jodiendo a cómo me salga ahora algo... Esa es tuya. Vale, ¿esa es mía? Esa es tuya. TWS Plot Twist. Al cinco. ¿Al cinco? Sí. No la has escuchado lo suficiente, Patricia. Es verdad. No la has escuchado lo suficiente. Es muy buena. Está muy chula, Patricia. Está muy chula, está muy chula. Pero en mi cabeza no puede parar la ansiedad de que has puesto Give and Take and then Hypen y va a salir y no la voy a poner en el tres, cuando para mí también es un uno. Es cierto, es cierto. O sea, yo vivo con esa agitación en plan el uf, pero es que dentro seguro que hay cosas muy buenas en plan... Este en el cinco porque no la has escuchado lo suficiente. Escúchala. Ese es mi argumento. Escúchala. Vale. Yo me la estoy poniendo bastante últimamente y la verdad que... A ver, tampoco inventa nada, pero... Hostia, me mola, ¿eh? O sea, es pegadiza. Sí, está chula. Es muy pegadiza. Claro, sí, la he escuchado y me gusta, pero no la he escuchado tanto. Pues la quería poner porque estoy seguro que hay mucha gente que nos está escuchando ahora. Que les gusta mucho. Y no solo que les guste, sino que estarán locos incluso. Hay implicaciones, ¿no? Sí. O sea, es que claro, nosotros al no estar tanto en el momento boygroups, no nos pilla tanto, pero esto... O sea, yo asocio que esto es como el Magnetic de las boygruperas. Sí. ¿Sabes? Tiene que ser eso. A nosotros nos gusta mucho Magnetic, ¿a que sí? Sí. Pues yo creo que las boygruperas están con plot twist de la misma forma. Entiendo el punto. Además ha sido como Viraline en Corea, ¿no? Bastante, sí. Yo la pongo en el 4 porque a mí me gusta mucho. Me parece respetable. Vamos a ver. Mi 3 y tu 5. Uf, esto puede ser trágico. Esto puede ser una completa tragedia. Tenéis que hacerlo con nosotros, ¿no? Luego, cuando ya están todos los nombres, decir... No, yo lo ordenaría así. No, 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 no. A la vez que sale. A la vez, a la vez. Energetic de One on One. No. Qué jolienda, Patricia. Creo que lo he hecho bien. Creo que lo he hecho bien. Bof. Make me feel so... Qué buena es. 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 No, la tengo que poner en el 5. Pero también te digo, ¿eh? O sea... Las pesadillas de Goe 1 están en tu 5. Las pesadillas de Goe 1. No sé, o sea... Es verdad que me gusta mucho, pero tampoco me parece que haya quedado mal. O sea, creo que está por... No, está bien. Por pequeños detalles. Sí. Está por pequeños detalles. Sí. Las tres primeras están perfectas. Para mi gusto. Para mi gusto creo que también. Sí, porque tú 4 habías dicho... Mi 4 es Glassbeed. Glassbeed. Tiene más coherencia dentro de tu persona, cómo lo has hecho. Sí. O sea, ha salido verosímil. Ha salido verosímil. Ha salido como se esperaría que saliese. Vale. Otra ronda. Venga, otra, 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 otra. Esto... Es que Dicia, Dicia. Flying Fit. Es que podrías estar sacando wallas todo el día si no tuviéramos que escribir los papelitos. Ya. Dale, dale. O sea, no, no. Ya está ya ahí. Vale. Esta canción la comentamos hace poco, ¿eh? Que qué nos parecía como debut y tal. A mí me gusta mucho, tío. Es que creo que es una canción que te tiene que gustar. Te tiene que gustar. Creo que es la típica que no cuadra mucho a mucha gente. La ven como... Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero a mí es una canción que cuando salió dije, hostia, qué raro el nuevo grupo de la SM, de chicos, tal, no sé qué. Pero con el tiempo dije, está muy guapa. Está muy bien. O sea, es como distinta y aún así engancha de alguna forma. A mí me gusta bastante, ¿eh? Me gusta mucho. Estoy dudando si tres o cuatro, ¿eh? Yo creo que tres. Es que estoy igual, ¿eh? Porque... Y tampoco es como que me vaya a rayar luego si sale otra cosa porque me parece tan distinta y tan... Es muy única. Exacto. Que no me parecería mal ponerla ahí. No la pongo más arriba porque, a ver... Palabras mayores. Claro, es como vamos a ser conscientes. La voy a poner en el tres. 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 Estamos siendo bastante unánimes, ¿eh? Ojo. Es que al final hay como pequeñas diferencias, ¿no? En plan... Vivimos en la misma casa también, ¿eh, Patricia? Escuchamos la música de la misma tele. A ver qué hay aquí. Mmm, decae. Mmm. 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 Me están jodiendo, ¿eh? ¿Qué te gusta más? Mmm. O la que sacó luego, ¿cómo se llamaba? Piches. Piches. No, Piches no. La otra. Sacó otra. Una tercera. Robert. Robert. Esa quería yo. No, Piches no. Mmm. O Robert. Me gusta más... O sea... Robert es como que tuvo su súper momento porque es muy pegadiza. Sí. Pero creo que me gusta más... O sea, a la hora de escucharla siento que se quema menos. Sí. El videoclip además está bastante guapo. Es espectacular. En plan, todos los vídeos de Kai son buenísimos. Sí. Sobre todo porque sale Kai. Sobre todo. Es cierto. Sí. Es cierto. Por lo que sea. Sale Kai bailando. Que, bueno, es un espectáculo eso. Y sirviendo looks, que también... Sirviendo, sirviendo. No sé dónde ponerlo, eh. La voy a poner en el 4 preventivo, Patricia. La voy a poner en el 4 preventivo, pero es una canción que me gusta mucho, eh. Yo no sé si en el 4 o en el 5. ¿En el 5? Es que aún quedan muchas chicas. Hostia, es cierto. Somos girl grupperos en esta casa. Hostia. Pero me gusta mucho. Pero es que en el 5 tampoco me parece pa' que esté. Es que ninguna de estas es para que esté en el 5. Vamos a partir de ahí. El 5 es una muy buena nota. El 5, claro. O sea, el 5 es un 8 igual en la escala todavía, ¿sabes? Ya, ya, ya. La voy a dejar en el 4, tío. Yo en el 5. Porque me mola y porque me gusta Kai, tío. Yo en el 5. Lo voy a hacer por ti, Kai, porque te quiero. Porque te quiero. Bueno. Yo, Kai, mi vida, tal, no sé qué. El primer chico que me gustó en el K-pop. Yo en el 5. Qué mala fan, Patricia, qué mala. Soy terrible fan. Sí que la has puesto, Patricia. Sí que la has puesto. Pero... ¿Cómo no ponerla? Vamos. ¡A la 1! Girls' Generation into the new world. Sarangueto, midero, kineru. Qué buena es. Kiryo oto, eme, kimeku. Inse, san, so, queso, ha, botene. Tremenda, tremenda, tremenda. Mejor debut. Mejor debut de la historia del K-pop. De chicas. Mejor debut de chicas. El de chicos es Shiny. Están empatados. Están empatados. Están matemáticamente empatados. Sí. Pero me quedo con Into the New World. Es verdad. Pero respeto la replay decisión. Nah, ha salido en el 1 replay. Buen Nunez, no muy EPO. ¿Qué no se puede hacer? En las 2 ha salido el 1. La que tocaba ir en el 1. La que tocaba ir en el 1. El problema hubiese sido que hubiesen salido las 2 en el mismo top. Claro. Ha salido rigueado, Patricia. Rigue. Somos peor que Mnet. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Cómo lo hemos hecho? En un juego de sacar bolas aleatorias. Rigueado. Rigueadísimo. ¿La pones en el 1? En el 1. Vale. Al 1, al 1. No es discutible. A ver. 1. Se me ha quedado pegado esto. El posa base. A mí me quedan la 2 y la 4. Y a ti te quedan la 2 y la 5. Me gusta. Tengo bastante margen de error. Get a Guitar de Rise. 5. 4. 5. Es mi 4. Que no se me malinterprete. Me gusta Get a Guitar. A mí me gusta mucho. Pero le voy a dar este punto un poco más bajo. Porque no deja de ser un sample de Another One Bice de Death de Queen. A ver. No es exactamente. Pero el ritmo es exactamente igual. ¿Estás jugando la de la gente quejándose por It's the Final Love Song? No. Pero coño, no te deja de quitar que al final la inspiración la tienes como muy clara de otra canción que es muy popular y muy famosa y muy aclamada por la gente, ¿sabes? Ya. No tiene ese punto tan original. Aún así, es brutal que Get a Guitar. No le quito ningún este. Es buenísima. Pero es que la quiero poner en el 5 ya porque es que me está dando miedo no tener el 5. El 2. Sí, que igual ahora me arrepiento del 2, ¿sabes? Pero me quiero dejar ya quitado el 5. Yo el 4. Sí. Me ha parecido bien. Me ha parecido... No la pones más alta. ¿Qué te quedaba? Me quedo el 2 también. El 2 también. O sea, nos queda el 2. Vamos a ver nuestro 2. Buf. ¿Estaremos de acuerdo o no? Sácala tú. Venga. Vale. Bolo. Es tuya. O sea, que ya bien de momento. Uf. No, espérate. Ice One, Labian Rose. No me parece mal. No me parece mal. No me parece mal en un 2. Es muy buena. Como me va a parecer mal. Pero... Sí. No, para mí sí. Para mí sí. No es de las que más me gusta de Ice One. Pero yo la veo en perspectiva. Veo el ranking en perspectiva. Y sí. Tiene sentido. Sí. Primeros dos puestos. Mujeres, resto hombres. Punto. El primer puesto. Mujeres y shiny. El resto hombres. Hombres. Nada, me parece que me ha quedado bien. Aunque aquí, por ejemplo, sí que te habría dicho que... Yo, Labian Rose, objetivamente la habría puesto como en un 4 o así. ¿Sabes? En plan, si hubiera salido como en otro momento del ranking. Es que, o sea, Labian Rose me gustó muchísimo cuando salió. Pero luego cuando Ice One hizo como más su sonido de Ice One, me parece que Labian Rose se escapó un poco de lo que es como el sonido de Ice One, ¿sabes? O sea, siento que Violeta, Fiesta y Secret Storytops de Swamp o Panorama suenan muy a Ice One y Labian Rose suena como a Ice One, pero no tanto. Porque era una canción de Sielsi. Porque era una canción de Sielsi, efectivamente. ¿Vemos lo que quedaba? Venga, vamos a ver qué quedaba. Lo que hubiera salido. A ver. Se han quedado a las puertas de participar. Dala, dala de Itzy. Uf. Esa era muy buena 2, Patricia. Era muy buena 2. Esa era muy buena 2. Era muy buena 2. Jodiendo, eh. Jodiendo absoluta. Uf. Cuando te pasa. Y la última que se ha quedado en la reserva... A ver qué era. Era la IQ A de Twice. Uf. Yo lo digo ya, ¿eh? No me importa afonarme. La IQ A es un debut regulín regulán. Es regulero. A mí no me... He jugado la de no poner debuts muy, 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 muy buenos todos. Bueno, eh. Que lo son. Cuidado a ver con quién hablas, eh. Que lo son. Que habrá algún one. Pero para nuestro gusto. 11. Para nuestro gusto. Funándote ahora mismo, eh, Patricia. Probablemente. A ver, yo creo que en esto estamos de acuerdo. No es de las mejores canciones de Twice. Suena muy a Twice. A mí me gusta mucho. Que te gusta mucho. Sí. Like U A. Sí. A mí me parece que suena mucho a Twice. Se me mete mucho en la cabeza. En plan, una vez la escucho, una vez se me mete en la cabeza. Ya. Sí, sí. A ver, sí. Ah, sí. Pero como canción, no tanto. O sea, a mí la primera canción de Twice que me gustó mucho fue Titi. A mí también. Share Up también me gustó. Que es la anterior. Pero le faltaron ese... Yo soy una persona que como en Spotify no estaba Titi, la compré en iTunes. ¿No estaba? No estaba. ¿Cómo que no estaba? Cuando salió no estaba. Estaba en japonés. ¿En serio? Sí. Hostia. Tenemos que hacer un gachapón y arranqueando de esto, pero de canciones que consideramos muy malas, Patricia. Hostia. En plan... De canciones infumables, ¿no? Pero también esto puede ser como muy ofensivo para mucha gente, ¿sabes? Pero... Al final es nuestro gusto. O sea, no lo hacemos de forma ofensiva hacia el grupo o canción. Obvio. Obvio. Pero este es de nuestro punto de vista. Solo se vale poner un... No, no, no. Iba a decir una cosa que... No, no, no. No, 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 no. Para la siguiente temporada. Para la siguiente temporada. Ya se terciará. También podríamos hacer gachapón en directo, ¿eh? Es verdad. Porque a la gente le gusta, pero bueno. Ya se verá. Ponernos en los comentarios cómo ha quedado vuestro ranking. Nos interesa mucho saber si la habéis liado o no la habéis liado, porque no la hemos liado nosotros mucho, ¿eh, Patricia? Pero porque las del 1 han salido pronto. Si Ripley no hubiese salido la primera, habría habido afectados, ¿eh? Habría habido afectados. Habría habido afectados. Into the New World ha salido cuando le tocaba. Sí. Preventivamente no habíamos puesto ese 1. Bien hecho. Bien. Vamos con la siguiente sección, Patricia. Vamos ahora a escuchar y a dar el palique. Eso. Hoy toca Fununana. Y ya estamos aquí para escuchar las Fununanas. Estamos preparados a ver qué nos tienen que decir para que nosotros opinemos. Para que nos funen presumiblemente a nosotros. Presumiblemente a nosotros. Nosotros somos el meme de el soldado así al que le están cayendo todos los cuchillos mientras el otro duerme plácidamente en la cama. Correcto. Últimas Fununanas de la temporada. Sección que hemos implementado esta temporada. Pero bueno, se escucharán más. Una cosa importante. Hemos notado que las Fununanas han tomado unos devenires muy de que si lo digo o de confesión. Todo en esta vida acaba derivando en que si lo digo. Todo acaba en que si lo digo. Y es como... Existen los que si lo digo, ¿vale? Mandarlo todo ahí. La Fununana en un principio se planteó como un audio de no más de 30 segundos. En plan, este tema ha sucedido, ¿qué opináis? Exacto. Tiene que ser como un... Esto, ¿estáis al tanto o no? Desarrolla. Desarrolla. Elabora. Una vez más. Pinga, nosotros. Esto está largo. Entonces, tenemos muchas Fununanas, pero muchas de ellas son muchos audios de varios segundos en los que obviamente explicáis lo que os parece a vosotros la situación, que me parece perfecto. Pero es que para eso tenemos el que si lo digo. Entonces, mandarlo ahí. Y las Fununanas nos limitamos a un hecho aislado que podamos hablar mucho más. Porque además lo que va a pasar muchas veces es que en las Fununanas, si vosotros dais vuestra opinión, es probable que estemos de acuerdo con lo que habéis dicho. Y digamos, sí. Y se acabe. Claro. Y sea como, sí. Entonces, vamos a intentar dejarnos, sobre todo además, para que no estemos sesgados de la opinión de nadie ni nada. O sea, si quieres meter algún matiz de, es total, no sé qué, a mí personalmente me parece fatal, pero querría saber vuestra opinión. Me parece bien, ¿sabes? Pero como que tampoco nos liemos mucho. Tiene gracia que digamos esto cuando es la última que vamos a hacer en bastante tiempo, Patricia. No pasa nada. Así ya van para el futuro. Entrenados, educados. Si la vuestra no ha salido en este programa, estar atentos a los directos porque puede ser que se escuchen por allí. Claro, igual hacemos, como hay bastante archivo de, sobre todo que si lo digas, que es de lo que más se manda, puede que algún directo. Nos pongamos a escuchar y reaccionar a estos audios, para que no se queden ahí hasta dentro de ocho meses. Correcto. Venga, vamos con esa fununana, a ver qué nos tienen que esto. Que nos tienen que... A ver, ¿en qué quieren que nos funen? Correcto. A ver, la primera. Hola. Bueno, esta es mi fununana y me gustaría que hablaseis de, o sea, el lío que hubo con Tae de BTS, o sea, V y Jenny, porque, o sea, yo soy Tae Biaset, pero no me he enterado de nada. O sea, yo estaba sufriendo porque pensaba que era real. Pero después me salían vídeos diciendo que no, que eran actores, no sé qué, que se estaban haciendo pasar por ellos, o yo qué sé. No sé, me salían cosas muy raras. Y después empecé a pensar, me tranquilicé y empecé a pensar que, pues, no será nada, ¿no? Pero que eso, que no lo pillo y sigo sin pillarlo y ha pasado no sé cuánto tiempo. Pero bueno, que eso, que quería saber si era verdad o no, o si es un punto medio, no sé, es que no lo entiendo. ¿Esta lo hemos hecho, Patricia? No lo sé, pero ha ido a preguntar a una persona si es verdad y yo le voy a decir sí, es verdad. O sea, ¿qué quieres que te diga? No, pero es que abordamos una parecida. No lo hemos hecho, ¿estás seguro? No sé si era una fununana o una confesión acerca de esto, pero es un tema que ya hemos abordado y me dio mucha risa porque era la relación de Rodinger, en plan, era una relación de no sabía si era o no era, pero se confirmó su ruptura, con lo cual dio bastante risa. Es verdad. Era como, no, no han estado en una relación nunca, pero confirmamos que han roto. A ver, yo lo que puedo decirle a esta persona es que como nunca se han enclarecido los hechos, nadie ha salido a decir si esa foto somos nosotros, si esa foto factualmente estaba sucediendo en ese momento, no hay Photoshop ni hay nada, como todo es como, ¿tú qué piensas? ¿Sí o no? ¿Te lo quieres creer? ¿Eliges creer? ¿Crees o no? O sea, claro. Creo que esta persona está un poco preocupada porque no quería que sucediera. Claro, porque lo ha dicho. De alguna forma, sí, se lo quería guardar ahí. Ha dicho, luego lo vi y como que me tranquilicé. ¿Cómo que te tranquilizaste? ¿No aceptas esa relación? No la acepta, no la acepta. Entonces, claro, tú es lo que quieras decidir. Tú no quieres que esa relación haya sido real. Yo tengo una teoría maravillosa para ti, que es la que dos personas que se parecían a ellos un día decidieron crear el caos y hacer como que estaban saliendo. O sea, puedes creer eso si te quedas más tranquila. O sea, pero no se ha sabido nunca. O sea, lo que sí que se sabe es que... Te han roto. Te han roto, por alguna razón. Por alguna razón. Es como, vale, ahora ya no. Ahora ya sí que no. Increíble. Es increíble. No, pero en estas cosas tienes que elegir creer o quedarte ahí. Depende de lo que aburrido que estés ese día, Patricia. Es que yo, como siempre me aburro, elijo creer todo. Ya. Todo. Elijo creer sí. Dice, me apetece hoy ver qué opina el mundo de esto, ¿no? Sí. Me apetece crear el caos. Bueno, a ver, realmente los que no creen, frente a los que creen, son los que crean la disputa, ¿no? Claro. Si todos realmente creyesen, no habría ningún problema. Y de hecho tendrían que salir personalmente a decir, oye, pero ¿por qué estáis creyendo todos esto? No es verdad. Es verdad. Al final es un sistema más cómodo. Yo siempre elijo creer. Es como hacerlo a la inversa, ¿no? Como la huelga a la japonesa, ¿no? Que es mentira. Es mentira. Pero bueno, como concepto, ¿no? Bueno, si en vez de funarles todos estamos de acuerdo en lo que se dice y no hay contraparte, a lo mejor son los propios idols los que salen a decir, oye, que no, que no. Que no, que no. Que no, que eso que estáis diciendo es mentira. Que eso no es verdad. Que eso no. Tú, que yo estoy en mi casa. Vale. No sé si lo habíamos hecho o no, Patricia, pero y si no, pues mira, repe. Repe, como los cromos. O sea, sé que esto lo habíamos abordado, pero creo que no era el mismo audio. Es que hay muchas funanas y audios en general que evidentemente la gente no se ve todos los podcasts ni lleva un historial de lo que se ha hablado y lo que no se ha hablado. Claro. Entonces, bueno, si alguna cosa se repite, gente, no disculpamos. Vaya. Nosotros siempre escuchamos un poquito al principio, ¿vale? Para saber si lo hemos escuchado o no, para saber si hemos hablado de ello en el anterior programa o no. De todo, de todo. Vale. Vale. Yo soy Anjami Fununana y sobre lo que quiero que opinéis es sobre Cheyong de Twice, espero pronunciar su nombre bien, básicamente sobre el tema de cierto símbolo en la camiseta que llevaba y que por este motivo hay gente que ha empezado a ser 11 o T8 y ¿qué opináis de esto? Y espero que nos ponen mucho. Gracias. Fununana al grano. Fununana al grano. Esto es el contenido que nos gusta. Y aún encima con polémica. En plan, venga, opina, opina. O sea, opina, pero opina de cosas chungas, además. Bueno, a ver, también este tema está un poco old-fashioned ya. O sea, esto se pasó, digamos, como por así decirlo. O sea, obviamente... Y eso nos lleva ya a concluir directamente que a la gente se le ha pelado mucho más de lo importante que era en ese momento. Pero en su momento se vio como el fin del mundo. Tipo, Chayung, bueno, eres el demonio. También te digo, hay mucha gente y también no les desmerezco por esto, quiero decir. O sea, sus motivos tendrán. Hay gente que es mucho más fiel a lo que cree y a lo que no cree y todas estas cosas. O sea, si alguien a día de hoy me sigue diciendo que no le da buena vibe, oye, yo no voy a ser quien le diga, pues no entiendo por qué. O sea, te lo compro. Te compro una mala vibe, ¿sabes? O sea, ahora bien, Chayung, si no me equivoco, pidió disculpas por esto, además. Pero las pidió de forma un poco cutre. Las pidió cutre, ¿no? Claro, o sea, a mí lo que me parece mal es como el modo Twice o T8, en plan, el empezar a suprimir miembros así porque sí, porque ha hecho algo que a mí no me parece, que puede ser incluso existir o echarse novio, lo podemos dejar a un lado. Ah, de hecho se ha hecho novio. Pero buscar una disculpa correcta me parece algo normal. Ya, también te digo, es que me enteré más o menos cuando sucedió, pero a día de hoy ya no me acuerdo de nada. No era como simplemente, a ver, obviamente siempre va a decir eso, ¿no? Pero no era como que era de forma colateral el símbolo. Sí, porque de hecho era creo que una camiseta de los Sex Pistols en la que el uso era irónico, pero claro, es que tienes que leer demasiadas capas. Sí, pero ya había mucha gente diciendo como, no, ella sabe de sobra lo que está queriendo decir, no sé qué, no sé cuánto. Siempre hay como este punto de el idol no es tan tonto porque estás asumiendo la parte buena, obviamente lo está haciendo a posta y sabe las repercusiones que eso tiene, todo eso. Volvemos a lo mismo. Aquí es donde tú decides si vas a ser como muy tajante con el idol en el sentido de no quiero desentenderme de esto, tal y cual, o si quieres como simplemente hacer que no ha sucedido más. Yo, a mi forma de ver, creo que son este tipo de cosas que las puedes más o menos perdonar, las perdonas realmente porque tampoco al final no repercute, no ha hecho ninguna barbaridad atroz, ¿vale? O sea, no hay... No hay una agresión física hacia otra persona. No está en juicios, no está, ¿sabes? O sea, es simplemente, vale, o sea, ok... En otro momento hubiera estado en juicios. Sí, pero en cualquier caso, la marca te la dejas, ¿sabes? Si volviese a liar otra, similar, ya es la típica de, vale, es que hay un historial. Y bueno, y de hecho creo que había algo de historiales con Chayun Han. Pero creo que era de otras cosas. De otras cosas, sí. Eran otras funadas, pero de otras cosas. No eran todas del mismo motivo. La gente luego también se inventa historiales, ¿eh? Es como, sí, claro, que no suene a chino porque en el año 2011, no sé qué, no sé cuánto, también hizo tal... Y es como, hostia, no puede estar más pillado por los pelos eso, ¿sabes? Son literalmente la gente que llevaba el Excel para ver cuántos días vivía The Grefg en España y cuántos días llevaba Andorra. Exacto, están ahí a saltar. Aún así, yo siempre he sido muy defensor del diferenciar persona del artista. Con ciertos límites. Con ciertos límites. O sea, quiero decir, yo me puede gustar mucho el arte de cierta persona que no comparto su ideología, mientras que eso no repercuta como a mayores muy grandes. Y a otras personas. Y a otras personas, ¿sabes lo que quiero decir? De forma directa. O sea, al final el arte es el arte, tío. O sea, y el ser humano es como una persona genuina. Es una persona. O sea, está creado, digamos, como para disfrutar del arte. Es la parte más humana del ser humano, es lo que quiero decir, ¿sabes? Entonces, el tener que autoprivarte de, a lo mejor, las mejores obras del este únicamente porque estás relacionado con algo, con lo que no eres muy afín. No soy personalmente muy fan. Pero también es verdad que hay una parte que no me deja disfrutar del todo bien. Pero lo quiero disfrutar porque al final también me tira mucho la parte de disfrutar la parte artística. También te digo que una cosa es no ser muy afín y otra cosa es implicar un genocidio. En plan, ahí hay capas, ahí hay capas. Bueno. Cada uno en su casa y en su persona entenderá cuáles son sus límites. O sea, yo sé cuáles son mis límites para cancelar a una persona o no, ¿sabes? O sea, creo que hay cosas que son muy simbólicas y que están tiradas muy para... Porque simplemente te cae mal esa persona y quieres hacerle la vida imposible. Y creo que hay otras que son de... Esa persona es genuinamente mala, se la nota mala y lo que está haciendo debería ser completamente... O sea, no puedes tener en cuenta su arte porque esa persona es terriblemente mala. Pero hay otras cosas que son más de opinión, ¿vale? Digamos, como por así decirlo, o de... O de ideología. O de ideología que puedo hacer la vista gorda aunque yo siga pensando que no me gusta eso. Pero puedo disfrutar de tu peli, puedo disfrutar de tu álbum. Eso es lo que quiero decir. Entiendo. Que nadie ahora diga, no, vale, Marcos, estás justificando, yo qué sé, barbaridades. No, no, no estoy diciendo eso. Sí, se me entiende. ¿Ves? ¿Lo ves? Fununanas de estas que hay que salir a defenderse a la palestra, Patricia. Esas son las que me gustan. Que hay que funar. Hay que funar. Venga, a ver. La última que tenemos, de hecho, Patricia. Vamos allá. Mi fununana es... ¿Qué cojones has pasado a Sarvi? Ya está. ¿Qué? A ver, ¿cómo, cómo, cómo? Mi fununana es... ¿Qué cojones has pasado a Sarvi? Ya está. Acaba el tuit. Vale, vale. O sea, literalmente abierto hilo. Abro hilo. Abro hilo. Que opine quien quiera. ¿Qué cojones le pasa a las Armis? A ver, te digo lo que le pasa a las Armis y lo que le pasa en general a todos los fandoms que son muy grandes y muy radicales. Hay de todo. Hay de todo y hay gente que no está en sus cabales. Entonces, yo me he encontrado Armis absolutamente tontas de los cojones. De decir, hostia, realmente tú no estás muy... O sea, es que no estás diciendo cosas... No estás. No estás diciendo cosas creentes. O sea, no estás pensando mientras tecleas en el teclado del móvil, ¿sabes? Pero luego hay otras que son literalmente como gente genuinamente muy buena onda, ¿sabes? Ya. O sea, y luego gente completamente pasiva que le gusta el grupo y ya está, ¿sabes? Creo que es aplicable a todos los grupos muy grandes. Particularmente a los muy grandes. Porque creo que cuando un grupo es muy grande es cuando... Concentra a mucha gente. Es como un vórtice que cada vez va absorbiendo a más y más gente. Y sobre todo que siento que si es muy grande puede abarcar un público que no es su público objetivo. Y ese público... Digamos que el público objetivo del K-pop está como mucho más informado de todas las cosas que rodean al K-pop. Pero siento que, por ejemplo, BTS o Blackpink, que son los dos grupos más grandes que tienen el K-pop, pueden llegar a gente que está completamente outside de la burbuja del K-pop. Y solo le gusta ese grupo. Y solo le gusta ese grupo y, por tanto, cae en todos los topicazos de fan radical porque no sabe que eso se asocia a un fan radical. ¿Me explico? Sí, de alguna forma sí. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. O sea, es como... Por poner un ejemplo estúpido. A la gente, por ejemplo, que le gusta la cultura, yo que sé, asiática, de cara a, yo que sé, Japón, Corea, China, Tailandia, todos estos, sabes que allí hay como una esta de respeto, ciertas cosas que puedes hacer, que no puedes hacer, tal y cual, ¿no? Sí. Y ahora, por ejemplo, se ha hecho muy popular el hecho de que hay muchos turistas que van y son completamente irrespetuosos con todo el entorno, con las culturas, con las tradiciones, con, yo que sé, cosas como hacerle fotos a las geishas que, de hecho, han prohibido el sitio por el que iban y todas estas cosas. Y eso es porque se ha masificado el turismo y ha llegado gente que no es como del nicho objetivo. Claro. Entonces siento que con las armies y con las blinks pasa exactamente esto. Pasa eso. Yo lo veo así. Recordemos que hay armies buenas, hay armadas, hay armadas aliadas que han hecho activismo, han hecho labor social, no hay que desmerecer al fandom porque, como siempre, te has encontrado a cuatro tontos tontas de los cojones. Tontos hay en todos lados, cuando el tonto coge la linde, la linde acaba y el tonto sigue. Recordemos esto. ¿Qué es este refrán, Patricia? Recordemos esto. Pero refrán de abuelo de 70 años. ¡Soy una abuela de 70 años! Hoy estoy haciendo un poco cosplay de señora de 75 años. Creo que ni siquiera he entendido el refrán. ¿Qué significa? Además es un refrán muy manchego, creo, ¿eh? Sí. A ver, repite. Cuando el tonto coge una linde... ¿Qué es una linde? Un terreno. Sí. La linde acaba y el tonto sigue. ¿Sabes? Me encanta, me encanta. ¡Eso es brutal! O sea, te tienes que aprender unos cuantos para la siguiente temporada. Me encanta. Te tienes que coger un refrán y de vez en cuando soltarlo raro. Tropearlo. El otro día me dijo Tania que era probablemente la persona que conocía que más refranes decía. Sí. En plan, sin contexto. Pero me gustan los refranes raros. Ya. Porque los típicos de a quien madruga, Dios le ayuda... Esos son pochos. Están ya como... Necesito cosas de estas raras. Ya. De las que ni siquiera riman, ¿sabes? Nicho. 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 Refran de nicho. No, pero sí. ¿Qué opinas más allá de eso? Nada, ¿no? Nada. Es que es la opinión ya colectiva. Es un facto. Sí. No sé qué opinar a la persona que nos ha mandado el audio. En plan, ¿qué cojones les pasa? Entiendo que ha tenido bastante grisca con ARMYs en el pasado, pero... O incluso en el presente. Bueno, en el presente. Sí, pero digo en el pasado porque yo creo que las ARMYs en el pasado... Ahora están un poco desactivadas, ¿no? Están un poco low profile. Están bastante desactivadas. Yo lo noto, por ejemplo, ahora mismo, a día de hoy, nombrar a BTS no supone el terremoto que lo era hace unos cuantos años. Ya. ¿Sabes? Voy más tranquilo hablando de BTS en el podcast ahora, ¿sabes? Sabes que no te van a turomofonar por... Correcto. ...cualquier minucía. Correcto. Incluso con Blackpink ahora un poco menos, pero... Bueno, es que la de Blackpink ha pillado el espíritu... O sea, el relevo generacional lo han pillado rápidamente con Baby Monster y ya están... Ya van ahí a cuchillo. ¿Cómo se llaman las fans de Baby Monster? Me van a funar, no lo sé. Yo tampoco lo sé, pero no lo sé. Pero que te quiero decir... Hemos tenido ya bronca con fans de Baby Monster. Una fan... Un... Un barra una fan de Baby Monster ha tenido bronca con nosotros, que no es lo mismo. Eso. Que no es lo mismo. Nosotros no hemos incitado a lo de Baby Monster. Pero que quiero decir que ya han aludido a nosotros, personas de ese fandom. Ha llegado en lo que en su día sería armada promedia. Sí. Ha llegado. Sí. Pero en formato Baby Monster. Correcto. En formato Baby Monster. En formato Baby Monster. Parece que fuese como un plan en formato Sylvanian Drama o algo, ¿sabes lo has dicho? Parece que es como un... Una Blind Box. En formato Baby Monster. Son un... Son un gachapón. Son un gachapón. En fin. Hasta aquí el programa, Patricia. Hasta aquí el penúltimo programa. El penúltimo. Madre mía, le estamos dando como muchísimo hype al acabar la temporada. No pasa nada. Ya. O sea, se acaba y ya, ¿sabes? Tampoco... Bueno, pero hay gente que aquí consistentemente está todas las semanas. Pues también te digo, hemos fallado más últimamente, Patricia. Pero les hemos alargado la temporada. Si no hace dos... O sea, si no esta semana ya no hubiera habido. Es verdad. Pero la cosa es que cuanto antes acabemos el podcast, antes nos ponemos a hacer otras cosillas. Eso es verdad. Y tenemos cosillas que hacer. Tenemos cosillas, tenemos... Tenemos... Ya iremos... Tenemos chicha. No sé cómo lo vamos a hacer. O sea, la idea es hacer menos contenido, pero poder... No digo que el podcast no tenga calidad. A mí me parece que el podcast cumple su función. O sea, no es que tenga que ser una disertación. No es el pináculo del contenido. Intelectual. Somos dos tontos hablando en su casa. Exacto. Y entretenemos a gente en su casa haciendo tareas mundanas. A mí me parece un logro. O sea, función cumplida. Sí. Ahora bien, podemos hacer más cosas y eso es lo que queremos hacer. Abarcar más público objetivo. De todos modos, por este plazo vamos a seguir apareciendo. Sí. El directo todas las semanas. No, y te quiero decir los vídeos. A ver, esta es la zona capopera que tenemos. Claro. ¿Qué vamos a hacer si no? Ahora que ya hemos conseguido restringir un espacio de la casa a... No tener que cambiar todo y que de ello dependa nuestra salud mental. Es que era muy duro en la primera temporada. Era muy duro. Y yo creo que hay mucha gente nostálgica del salón. Es que el salón era un muy buen plano. El salón tenía un buen plano. La gente veía ahí los álbumes detrás. Aquí también se ven álbumes, pero se ven menos. Aquí se ve mucha cosa. Pero se ven menos álbumes. Y no lo cambiamos. Dijimos que lo íbamos a cambiar y no lo hemos cambiado. Para la siguiente temporada. Sí, hay pequeños cambios. Lo que pasa es que tienes que ir afinando. Como de repente apareció el vinilo de IVE. De repente por ahí ha aparecido un lightstick de TX de travieso. Detrás de Marcos hay un álbum de Yena. Bueno, aquí detrás mía hay álbumes para dar y regalar. Claro, pero no se ven porque estamos nosotros delante. Perdón. Os estamos obstruyendo la vista. Tendrían que hablar solo los álbumes. Tendría que hablar el Chimi. El Chimi. El Chimi tendría que hablar. Ha ido de ahí, ¿eh? De su filmé y ridem. Es su asiento. Es su spot. Nos vemos la semana que viene. Nunus. Sí, Dios quiere. Sí, Dios quiere. Ya, esto ya es lotería. Embraciado en modo abuela. Ya no puedo parar. Igual sí, igual no. No, a ver. La semana que viene. Último podcast. Último podcast. Estén ahí. Estaremos seguramente. El invitado tiene que venir, Patricia. En algún punto tiene que venir. Tiene que venir. Pero va a ser para el último o no. Pues no lo sé. Hay que ver. Yo confío que sí. Yo confío que sí porque... Hagan fuerza. Porque no nos lo ha prometido, Patricia. Porque no nos lo ha prometido. Realmente no nos lo ha prometido, pero bueno. ¿Eh? Realmente no nos lo ha prometido. No. Bueno, da igual. Hay que confiar. Hay que confiar. Gente, confíen. Manifiesten. Invitado el último programa. Vamos allá. Un besazo, gente. Y nos vemos la semana que viene. Chao.